Fernando, que era un buen cliente y un buen amigo. Siempre iba con su libro, siempre iba, no sé si sabes quién te digo, ¿verdad? No sé, así con Fernando no sé quién. Lo reconocerás porque siempre me estaba por la calle, el hombre con su lento andar y un libro siempre bajo el brazo o en la mano, siempre. Era el que regentaba la droguería nieva de toda la vida, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y el hombre, pues, no sé qué le pasó el domingo, pues, nos dejó, ¿no? Era un cliente que venía todos los días a salvar y le gustaba este sitio, la música que le poníamos y yo, para mí, de verdad, que es que ayer lo pasé fatal porque estuve en su entierro, en su funeral, vamos, y le puse un libro encima del ataúd porque el hombre iba siempre con su libro y Fernando y el libro eran separables, ¿no? Y siempre se tomaba su cañita aquí y siempre teníamos un momento de tertulia y, claro, se le echa de menos porque de este tipo de gente, del día a día, los fieles son los que se nutren, no solamente ya los bares, sino también la sociedad porque era, básicamente, era un hombre bueno. Y esto lo quiero remarcar y vaya en su memoria, de verdad, porque yo creo que lo conocía muchísima gente y eso que es un hombre introvertido, aparentemente introvertido, ¿no? Pero era una gran persona, yo le tenía un grandísimo afecto y todavía no me he recuperado de un poco del shock de que sepa anoche estamos aquí hablando, ¿no? Pase mentira, pase que va a pasar en cualquier momento por la puerta a pedirme una cañita y ya que le ponga un poquito de jazz y, en fin, esta gente, nos tenemos que dar cuenta y cuidar mucho a la gente que tenemos alrededor porque luego cuando la perdemos es que es ley de vida, si no, eso ya lo entiendo yo, pero nos damos cuenta de la valía de muchas de las personas cuando ya no están, ¿no? Así es que, bueno, vaya por Fernando y con agradecimiento a los ratos que nos pasamos aquí de charleta y comentando y riéndolos también. Estarán un buen hombre. También hay que, bueno, pues dar el pésame a Fede que ha fallecido su hija, el gran fotógrafo burgalés, su hija con 46 años, madre mía, también. En fin, son cosas que nos tocan muy de cerca al corazón y, bueno, pues a nuestro amigo Fede el pésame y, bueno, pues todo el acompañamiento y, bueno, pues cualquier cosa que necesite, aunque en estos casos, pues el dolor, pues es llevarlo con los más cercanos y eso que, bueno, pues Fede yo creo que es algo cercano a todos los burgaleses, ¿no? Y es un mal momento, ahora que has comentado lo de Fernando, pues también nuestro recuerdo y nuestro homenaje. Pero bueno, Rufo, ¿cómo ha estado el fin de semana? ¡Hala! Es que hay cosas que no se pueden decir de las bondades del tabaco porque queda mal, así es que no las diré. Nada, 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 no hablemos de ello. Tú háblame del fin de semana, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado la chistera? No, bien, pero ha estado bien, bueno, el fin de semana siempre afloja un poquillo porque ya te digo que, como ha dado buen tiempo, pues la gente, pues es normal, pues se va aquí al norte, la gente como no quiere salir. Es verdad, sí que lo detecto en preguntas a la gente, oye, ¿te vas de vacaciones o qué? Y la gente, no, ha habido mucha gente que ha anulado viajes largos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Pero sí nos da, pues para coger el fin de semana y acercarnos aquí a Santander o País Vasco o Cantabria o Asturias, pues para salir. Entonces, quiero decir que el fin de semana, pues con relación al fin de semana de invierno, siempre baja un poco, no ahora por esta cuestión del virus, sino históricamente siempre en verano y no acaba de compensar la gente que viene de fuera. Esto es verdad. Tampoco había, no se veía mucho movimiento en Burgos, salvo los cuatro sitios del centro que son los típicos, ¿no? Porque, claro, la poca gente que hay se concentra sobre todo en la zona de mesones y todo. Pero ya no se distribuye porque no hay gente tampoco en volumen, ¿no? Le han preguntado a Luis en su hotel o al director de hoteles o que vienen también por aquí algunos y, bueno, pues lo mismo, hay gente que está anulando, gente que reserva, que después anula. Es que hay un meneo un poco extraño porque la gente no tiene mucha seguridad, ¿no?, de dónde va a ir. Pero para el fin de semana sí, sí que va, y además, o al pueblo, ¿no?, que está fantástico en estos pueblos también de Castilla, que es una maravilla también. Yo estuve el fin de semana también celebrando compañías de mi hijo en Padilla de abajo. Su madre tiene ahí una casita estupenda que se compraron ahí. Una casa muy humilde, pero, coi, lo han hecho ahí muy bonito. Y se estaba, la verdad, con sus céspedes, sus arbolitos y tal, pues estaba fantástico. Y de esto la gente, bueno, esto es barato, podemos salir y disfrutarlo. Así que yo, el fin de semana se trabaja algo menos con relación al fin de semana y invierno, pero, bueno, vamos poco a poco, si no, no hay que tener mucha prisa. Pues eso, no hay que tener mucha prisa. Venga, pon la penúltima que, venga, baja la persiana ya. Está ya en media persiana, pero ya la vamos tomando, lo que estamos abriendo, que vamos a pasar calor, ¿eh? Hoy vamos a pasar calor también. O sea que va a venir de... ¿Cuál, cuál? ¿Qué decía Rufo? Ahora no. Claro, que estás dándole ahí a... Yo que pasar calor, hombre, el que quiera, porque al lado de un grifo de cerveza, pues tampoco pasa nada. Sí, se llevan. Pues estamos abriendo bares y lo hacemos desde hace ya un tiempecito con Rufo Burgos. Rufo, que te damos las gracias por abrirnos el bar a los oyentes de Radio Evolución para poder disfrutar de esas cañitas, disfrutar en la calle La Puebla de la Chistera contigo, con tu compañía, con tu charla. Esa charla que nos das también. Bueno, pues cuando vamos a tomarnos el Cubatita, este fin de semana, como no hemos andado en la capital, pues bueno, pues no te hemos podido ir a ver, pero bueno, ya este fin de semana buscamos un ratito y te vamos a ver y te saludamos y tomamos ahí la... Aquí hay que venir, como le digo yo a muchos amigos, cuando ven por la calle, coño, a ver si voy a ver tu Rufo. Digo, mira, a mí me tienes que ir cuando te apetezca. Por obligación no vengas, no vengas nunca. Ven porque te apetezca y porque el sitio que te agrade ya está. Por apetencia hay que venir. Ya, pero por apetecerme a mí me apetece ya estar ahí contigo todo el día, claro, y dale a la cañita, o al té, o a la infusión, o a lo que haga falta, pero... Rufo Burgos, que muchísimas gracias. Eso, gracias a ti, de verdad, porque además yo soy un privilegiado, me puedo explicar aquí o esplayar un poquito, el tiempo que tenemos para que, bueno, el que tenga bien sintonizar, pues que nos pueda escuchar. Pero bueno, a fin de cuentas no hacemos más que hablar de lo común y de lo diario, de lo que se atalla de todos. Así es que, bueno, pues muchas gracias por este tiempecito que nos das y, bueno, pues salud para todos y a cuidarse mucho, de verdad, y a seguir disfrutando, que es compatible, caray. Gracias, Rufo, seguimos abriendo bares, que no nos le cierren por nada. Gracias. Saludos, señor. Saludos. Este verano, refrescate con Radio Evolución. Burgos. Burgos. Hola, Ana, ¿dónde estás? ¿Qué haces a mediodía? Pues aquí, tomándome un verdejo, Julia García. ¿Y tú por la tarde, dónde vas? Pues a tomarme un Balnogal, el mío, el de siempre. Verdejo, Julia García y Tinto Balnogal. De comercial Minón García, con la denominación de origen Rivera del Duero. Lo nuestro. Saborealo bien hecho. Verdejo, Julia García y Tinto Balnogal. Vuelve, Alberto. ¿Dónde? Al tamboril de Alberto en la calle Colón, número 2. El tamboril de Alberto. Como siempre, con su surtida barra de magníficos pinchos y raciones. Ahora también, menú del día con auténtica cocina casera. Y disfrutad de su amplia terraza. El tamboril de Alberto, con su equipo, te esperan ahora en calle Colón, número 2. Zona Abadillos, junto a Reyes Católicos. Este verano, tus barbacoas, tus parrilladas con auténtico carbón vegetal de retuerta. Auténtico carbón de encina artesanal, hecho con mimo, con el conocimiento de los siglos. Con una calidad excepcional que aporta a tus alimentos un sabor natural, además de aguantar mucho más tiempo encendido. También, para hornos y asadores. Haz tus pedidos de carbón natural de retuerta en el 600 59 37 34. El Ayuntamiento de Burgos te propone este verano cultura con denominación de origen. Música, teatro, danza, circo, exposiciones. En lugares tan emblemáticos como el Castillo, los jardines del Palacio de la Isla, el Monasterio de San Juan y la Iglesia de San Esteban. Venta de entradas, solo por internet. Toda la información en www.aitoburgos.es. Este verano, en Burgos, cultura con denominación de origen. Hoy toca desinfección de vehículo con ozono. Sí. ¿Y dónde lo llevas? En Neumáticos Hyber. Ahora tienen máquina de ozono para desinfectar cualquier clase de vehículo. Y si compras los neumáticos, obtienes grandes descuentos en cambios de aceite, filtros, pastillas. Neumáticos Hyber. Revisión gratuita de su vehículo en calle de la mujer trabajadora Polígono de Gamonal. Y Polígono el Clavillo en Villariezo. Una bonita sonrisa es símbolo de buena salud. Clínica Dental Teresa Manso. El cuidado de tu boca con la tecnología digital más avanzada y en manos de profesionales. Implantología, cirugía oral, odontología general, prótesis, endodoncia, salud y estética. Clínica Dental Teresa Manso. Calle Barrio Jimeno 19 Bajo. Diseñamos sonrisas. Desde Fundación Aida queremos darte las gracias. Cada vez que repostas en nuestras estaciones de servicio o compras en nuestros supermercados Carrefour Express, estás colaborando con la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por ello, muchas gracias Burgos. La Tertulia de Radio Evolución Burgos. De este mes de julio vacacional, veraniego, pero que nosotros estamos aquí dando el callo. Unos festivos, otros menos festivos. En agosto sí que les damos vacaciones a los oyentes de La Tertulia. Nosotros no, pero a los oyentes les damos vacaciones. Nosotros tenemos que venir a hablar entre nosotros, pero no nos oyen a nadie. Claro, porque, oye, ya les damos vacaciones, tienen que estar hasta el gorro de oírnos a nosotros, ¿o no? De ir a mí, no. De ir a Miguel, Santa María, que hoy llega tarde, pues puede ser. Bueno, bueno, bueno. Carmelo de la Fuente, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues yo siempre parto de que estoy vivo. Luego ya cada día puedes tener un... Es que es curioso el ser humano. Y mírate, ahora venía escuchando algo sobre el cerebro, pero bueno. Quiero decir, es increíble cómo podemos cambiar, ¿verdad? Quiero decir, a lo mejor te encuentras con una persona y vienes un poco apático. Te encuentras con una persona que empatizas o, no sé, y cambia. Es maravilloso, el ser humano. Tú fíjate que a ti se te puede decir que has dicho eso, que estabas vivo, pero además se te puede decir que estás vivo y coleteando. ¿Coleteando? Vivo y coleteando. ¿Cómo es lo de coleteando? Por la coleta. Ah, joder, es verdad, perdona. Vivo y coleteando. Cierto. Pues por aquí ando, vivo y coleteando. Romina Ventín, bienvenida también. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué dices? Que eso es la lejía. Me río porque Miguel Santamaría venía todo dispuesto a echarse gel hidroalcohólico en las manos y agarra un bote que es lejía, que es con lo que, imagino, Jesús limpiará todas las superficies cuando nos vamos. Y se ha fumigado lejía por todos los lados. A ver, mira que tengo, hay cuatro frascos. Tres, tres de gel y el de, 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 uno, dos, tres, bueno, y cuatro, cuatro. Hay cuatro de gel y uno de lejía. Bueno, pues ha ido a coger. Lejía. Pero si es que tiene el bote al lado de su micrófono. O sea, que es que era sentarse y hacer... Sí, estaba aquí, por eso. No ponerlo al lado de los niños. No, además está al lado de la piel. Está apartado, o sea, es que la lejía está apartada. No está... No está... Pues que tiene alcohol, se tiene alcohol de caray también, ¿eh? ¿Cuál? El de la puerta. El de la puerta. Pues sin pruebas es más todavía. No, no, no voy a probar ninguno. Ese más, ese mucho más todavía. No, no, el que más... El que más tiene es ese, ese es el que más... Bueno, pues que sepáis que Miguel está totalmente desinfectado. Si había el mismo virus en sus manos, está ya muerto. Estás desinfectado entero. Miguel Santamaría, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos, limpio por todos los lados. Porque me has saltado con... Me has manchado, pagas, ¿eh? Es que te has rociado como... Como Jesús riega los tomates. Pum, 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 pum. O sea, te has rociado con arte. Al 1% Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, más o menos. Como me salga un horno de más. Uy, ya verás casi la coma ya. Como me salga un horno de más. Oye, has venido con el polo bueno y vas y te echas la nejeja. Suele ocurrir. Bueno, bien, ¿eh? Estoy bien. Está bien y desinfectado. Eso. Y Raquel, que está... Está sin pecado concebida. Bueno, no, bueno, sí también. Se confesó, se ha pasado miércoles. Se lo ha pasado una semana, así que... Y hay transparencias, ¿eh? Se ha podido... Está con transparencias. Que se ha podido salir una semana y... Oye, Jesús, si Romina se ha hecho novio, ya no está viuda, ¿eh? Adiós. Ya no está viuda. Ahí la tienes. ¿Cómo viene hoy? Pues sí que empieza bien la tertulia. Transparencias, el novio... El patrocinador oficial de... Pues más. De Carmelo, ¿eh? Ahí haciendo, ¿no? ¿Qué ha pasado con el patrocinador? ¿Cuántos quita la lavas, no? Tiene varias. La blusa. Ah, tiene varias. Claro. ¿A qué sigue? No, no, no tengo más que tres. Y estábamos comentando fuera de micro, pues que como el otro día fue el cumple de Carmelo y como no es moderno, que no tiene WhatsApp, ¿a qué llamarle? Entonces está complicada la cosa. Pero dice que sí que había tenido muchas llamadas, ¿no? Sí, sí. Llamadas unas 75... 75, 80. 130 felicitaciones, pero la familia es larga, los amigos... No sé, lo que pasa es que yo ese día le dedico exclusivamente a la gente que me llama. Es que lo dijiste, te dijiste. ¿Qué vas a hacer cuando te preguntamos? ¿Qué vas a hacer el día de tu cumple? Dice, pues responder todas las llamadas, dedicarme, eso, dijiste. Y ahí es el día... ¿Y ibas a celebrarlo con la familia? Porque al final te daba cosa por juntaros y por si acaso os pegabais algo, que habías hecho un catering, ¿no? Para darles a cada uno. Correcto, por cierto. Alguna persona dice, pues me parece muy bien que nos juntéis 20 personas. Sí, somos viviendo en Villacinzo 7, sobrinos y tal. Lo que... Se me ha marchado ya de la pinza lo del... Ah, que bueno, yo para mí ya digo, y es el día que menos hablo con la gente. Claro, porque te entra una llamada tras otra. Claro, entonces tuve como 10 después de llamar ya tenía otra llamada. Pero bueno, eso es porque al final cada uno provocamos muchas de las cosas que nos ocurren, ¿no? En cierto modo. Bueno, es que sí que es cierto que ahora como todos, como se lleva el WhatsApp y las felicitaciones por ahí, pues que cuando la gente se toma el tiempo de coger y llamarte, pues eso es para agradecer, ¿no? Porque ahora mucha gente al final coges, mandas un mensaje y como que ya has cumplido, ¿no? No, no, y el hecho de que te llamen por teléfono y que si comunicas vuelvan a insistir es como, oye, como que hace ilusión, ¿eh? Es más ilusión. Es bonito escuchar... Yo me agobio, ¿eh? Yo me agobio. O sea, estoy hablando y veo que me está entrando otra llamada y que cuelga. Yo me agobio, yo me agobio un poco. O sea, que yo agradezco al WhatsApp y a los grupos de WhatsApp que te felicitan, pues imagínate la peña, te felicita toda la peña en el mismo grupo de tal y les dices muchas gracias a todos. Yo si no me agobio. Yo tengo que estar recibiendo 75 llamadas, apago el móvil y me voy por ahí a descansar. ¿Cómo vas a apagar el móvil? Es gente que se acuerda. Bueno, es gente que me dedico mi día a lo que me dera. No me he contado todo. Que también fue el día 17, el día 18, el día 19 hasta el día 20. Te voy a felicitaciones. ¿Es un cumpleaños gitano como las bodas o qué? No, hombre, todos los santos tienen novena. La novena de San Carmelo. La novena de San Carmelo, claro, estaba ahí. Bueno, pero bueno, que quiero decir que, no sé, cada uno de estas cosas las viene. Hay otros que no les dan ni gota de importancia. ¿Hay gente que no les dan hasta cumplir años? Ya no cumplir, sino yo una vez sancioné a uno, le tuve sancionado, no sé, dos o tres años, porque le llamé dos veces, no contestó y tal, y dije, bueno, no pasa nada. ¿Y cómo le sancionas? No llamándole. Pues claro, no llamándole. Este no bloquea, como no tiene... Te bloqueo un fecal, no te lo guste. Ya está, o sea que... Paso palabra. O sea que sancionaste a uno dos años. Bueno, más de uno. ¿Por no llamarte? No, en ese caso fue que no llamaba. No, porque llamaba ahí y no le cogía. Ah, no, por ejemplo, no sé, hay cosas que sí, yo por ejemplo antes tenía un... Normalmente ponía un año de sanción, pero bueno. Están llamando 75 personas en un día, por muy cumpleaños tuyo que sea. Pero se portan bien de horario, ¿no? No, no, ya, pero además es... No, es que te... Estamos hablando de un hombre que no tiene otra ocupación. Ya, bueno, claro. Exactamente, yo ese día... No, le dedica solo para eso. Lo demás es que lo dijiste, porque aquí dijiste... Te pregunto yo, ¿qué vas a hacer el día tu cumple? Dice, pues atender a todas las llamadas, a toda la gente que me llame. Es que sí que me lo dijiste. Pero también es cierto. Porque te gustaba, por eso te lo estoy preguntando, porque te gustaba el contestar a todos, o sea, que era algo que... Pero el que me llama es el... nada más es una llamada y tal, quiero decir, es el día que menos hablo. Porque yo muchas veces puedo hablar perfectamente con muchas personas 20 minutos, media hora, a nada, porque nos explayamos fácilmente. 20 minutos, media hora, tampoco hay nada tan larga, yo las he tenido de masos. No, no, yo tengo mi récord, una vez que es en el año 90 y tantos, estaba bajo el estado de enamoramiento, valga la redundancia, estaba... Y un día estuve 3 horas 45 minutos. Y te dejó, ¿no? ¿Eh? Y te dejó. Me dejó sin dinero la cabina, era por cabina entonces. Oye, yo el otro día había uno llamar en la cabina de aquí abajo. Toma, en la calle La Paloma, yo debajo tengo una, y llaman y miran a ver... Bueno, es un desfile, ¿eh? Esa cabina es... ¿Para mirar a ver si hay moneda? Es un desfile, pero yo veo a mucha gente llamar. Es más, hay una tienduca enfrente que la veo todo el día que está hablando por el móvil y luego se pasa allí a llamar por la cabina, ¿sabes? Para igual, para llamar y que no te localizan. Sí, puede ser, puede ser, pero... Pero el teléfono... Almohadilla 31, Almohadilla, ya no te localizan el número. ¿Cómo miran a ver si se han dejado monedas? ¿Vosotros tenéis la experiencia de ir ya, meter una moneda y no funcionar el...? La que vas a decir, claro, yo me iba... ¿La experiencia de meter con un hilo y sacarla? No, yo con un alambre, yo ya tenía un alambre en mi forescore. Yo lo coco y la sacabas. Sí, sí, yo en mi forescore ya tenía una alambrecita. Yo he hecho esas cosas en mi vida, en mi vida, yo necesitaba llamarme, teía la moneda y llamaba y... Claro, pero a ver, hay gente, escucha, hay gente que puede y otra gente que andábamos más justos y lo dedicábamos a otra cosa. Y claro, y a más de una hora de los que nos escuchen le va a sonar rarísimo que en casa se pusiera un candado al teléfono. ¿A qué os suena raro? Pues si había dos otros jóvenes... Muy raro, o sea, que... Habiendo jóvenes en casa, en el teléfono de ruleta se ponía el candado. Porque entonces no había tarifas como ahora. Ya, yo me acuerdo lo de te voy a poner un candado al teléfono, es una frase muy dicha, ¿no? Pero es que era real. Pues había candados. Pero yo solo me acuerdo yo del teléfono de ruleta. Claro, pues en la ruleta se ponía un candadito... Sí, he visto una foto por ahí. Y ya podía... No se movía. Se podía escuchar, recibir llamadas... Pero tú no podías marcar. Pero tú no podías marcar. No, que giraba un número. Giraba solo un número. Además es que el teléfono de ruletita yo me acuerdo, porque le conocí en casa de mi abuela, y mi abuela tenía artrosis y no era capaz de marcar y tenía siempre un boli al lado del tal para meter el boli en agujerito. Bueno, y muchas telefonistas iban con el boli porque lo hacían mucho más rápido que con el dedo, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, ¿cómo ha cambiado, eh? Vamos, telefonistas, muchas de la oficina. En el medio de que le han puesto ese teléfono a un Nini de estos, a un Millenian de estos de hoy en día, que le dicen, toma, esto es un teléfono que tienes que marcar, que se vuelven locos dando vueltas, que no saben cómo tienen que marcar en ese teléfono. Son brutas. Me río muchísimo con ellos. A lo mejor están buscando para mandar un huesa. Como cobertura. Porque además había unos números, ¿os acordáis que al principio había unos números que ponía letras también? Sí, sí, es verdad. Sí, ¿eh? Entonces a lo mejor estamos buscando a ver si sale el huesa. Pero en aquella época no usábamos los prefijos todavía. Sí, claro, sí, el prefijo. Sí, pero bueno, si llamabas aquí a Burgos, tú marcabas los seis números. Los prefijos no, que eras que hace tanto. Los prefijos cuando dijeron... Vamos, yo desde que conozco el teléfono... Pero si llamabas a tu casa era el de 20 y tanto. Pero el de Burgos tú... No, pero a Burgos no. Si llamabas fuera de la provincia donde estabas llamando. No marcabas el 947. Es que yo tengo agendas con teléfonos todavía sin prefijos. Porque ya sabes que no le tiro nada. Tengo alguna agenda... Sí, sí, no, un poco a lo mejor mucho. Hombre, ¿viene de Dios? Los diógenes. Y todavía hay lo que dice Raquel, quiere decir sin prefijo, que ahora... Pues que tú ahora a mí me das el teléfono tuyo normal, el de casa, y yo apunto 20... Una apunta 947. O sea, yo apunto 20, 72, 53, yo no apunto 947. Yo ya doy que es tuyo y ya está, ¿sabes? Sí, bueno. Yo no me he acostumbrado solo. Sí, lo que pasa es que ya el fijo prácticamente no le da a nadie. No, además es cuando te le piden... Bueno, nosotros sí que nos dan los dos, ¿eh? Cuando llamamos, por si no estoy en móvil, pero si no me llamas a casa... ¿Sabes eso? A ver, es gente mayor. Yo con la que trato es gente mayor. Pero con gente mayor, gente joven... Yo en mi casa no tengo teléfono fijo. Yo por internet, claro. Yo también, yo por el... Claro, y cuando te piden los dos números dices, vale, yo te voy a dar el fijo, pero no me llames porque no me vas a lo que te lo pones nunca. Y cuando suena el teléfono de tu casa, a veces, o cuando lo tienes que dar, dices, ¿cuál era? Porque no hay forma de tener, no hay forma de tener, si no tienes línea, ¿no? Porque además lo pregunté yo hace poco, como que yo también la quería quitar, digo, jolines, si no la uso. Y no, no, no se puede, tienes que tener un... Y yo también, yo no tengo teléfono fijo, o sea, yo, aunque sea la línea, pero yo no tengo teléfono conectado. Claro, claro, ya, pero tienes una línea, otra cosa es que no la utilices. Bueno, claro, pero tienes internet en casa. Claro, sí, 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 claro, pero que lo que no tengo es enchufado el teléfono. Y aquí la emisora tampoco, yo aquí tengo dos líneas o tres de internet, pero no tengo el teléfono fijo. Si tienes dos líneas, mira, a ver si cantas alguna. Para hacerte ofertas y cuando suena el teléfono de casa es para eso, o sea, realmente, porque al final ahora todo es con el móvil. Fíjate, cuando suena el de mi casa, cuando suena el de mi casa no le cogemos. Ah, yo tampoco. Pues como saben, ya sabemos que todos los que nos van a llamar, nos van a llamar por el móvil. Es que bueno, que suena el fijo de saber quién será, o el de para que me cambie de seguro, o para que me cambie de compañía, o para que... Bueno, no, no es que no me interesa, es que no me interesa, no, mira, es que es que más pillado que no sé, es que tal, es que no. Yo tengo, mira, yo tengo... ¿Cómo has visto Camil, como trabajado de eso, me da mucha rabia colgarles? Y no les cuelgo, yo estoy aguantando la llamada en plan de no, no, de verdad, muchas gracias. Digo que muchas gracias, pero no me interesa. Mira, otro que me está felicitando con... Seguramente, no, 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 ¿sabes quién es? ¿Le conoces a Benito, el del latino? Ah, sí, con el del bar latino. ¿Eh? Nada, pues a lo mejor ha oído y seguramente lo que dice. Pero ya con estos días le tienes que poner, te has adelantado, que es el año que viene. No, no, pero no, quiero decir, no, no, pero hay gente, es que yo me he marchado, por ejemplo, de vacaciones y me he cogido los teléfonos de los días que iba a estar para felicitar a esa gente, claro, quiere decir que... Pues a mí no me llamaste por el mío. No tengo tu número todavía. Es que tenemos un grupo de WhatsApp todos, pero no le hemos adjuntado porque no tiene WhatsApp. Bueno, y hablando de felicitaciones, tengo yo que agradecer también a todos los que nos han felicitado a la emisora por el reconocimiento que ha hecho la fundación del octavo centenario. Con ese reconocimiento, bueno, pues a otras empresas, así, ¿no? Que es esta, ya me lío, no, 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 es esta, es esta, es esa, es esa. Que lo que pasa es que eso, todas las felicitaciones, lo que decía Romina, que es que tampoco puedes ponerte... Y además, gracias, gracias, gracias a cada uno decirle una cosa, pues mira, por aquí, por la radio, nos escuchan, muchas gracias. Dos días, pasamos allí, nos hicieron esperar casi una hora, tres cuartos de hora, pero bueno, bien, vale. ¿Contraje? Contraje, sí, sí, contraje el lunes, a las dos de la tarde, viernes. ¿Dónde estabais había aire acondicionado? Hombre, era dentro de la catedral, la verdad es que no hacía... ¿Aire acondicionado gratis? No hacía demasiado calor, pero imaginaros cuando salía a las dos y media, tres menos cuarto, que sí que salíamos de allí, lo que me pegó, bueno... Pues empezarte a quitar capas, la chaqueta, remangarte las mangas, quitarte la corbata, como la mujer... Llegué a casa, me echaron bronca, claro, pues que me descamisé, llegué casi con la chaqueta, bueno, pues está, porque la tenía que llevar con la moto, no la iba a llevar arrugada. Pero mire, ¿no habrás estado con la camisa afuera? Digo, no, hombre, que... Y con el botón quitado. En cuanto he salido me he quitado la corbata y me he quitado la... y me he sacado la camisa, pero sí, sí, de entrada ya bronca. ¿No habrás estado en la entrega con la camisa afuera? Porque como eres tú, no te dicen eso, como eres tú. Pero no, bueno, pues nada, gracias a todos los que nos han felicitado, es un reconocimiento que, bueno, pues también con... Sobre todo, nos orgullecía el estar pues con empresas tan importantes como el Campofrío, estaba también el Grupo Renol, Soto y Alonso, Tocaré Rámila, que hubo empresas ahí de las importantes, ¿eh? La fundación... La fundación de la catedral. La fundación del Estado Centenario de la Catedral. La fundación del Estado Centenario de la Catedral. ¿Ha dejado Patrimonio de la Humanidad? ¿Ha dejado ponerle esas puertas? Pues se supone que sí, sí, sí. ¿Patrimonio de la Humanidad ha dejado ponerle eso? Pues eso son las caras de unos señores, ¿no? Yo digo, bueno, ya lees el significado. Es la interpretación de un gran artista. ¿Por qué es la fundación? Han encargado unas puertas especiales. ¿Por qué es la fundación? Si el presidente de la fundación es el... No, todo lo que se hace en el... Sí, el presidente de la fundación, sí. La fundación del Estado Centenario, sí, Fidel. Me voy a callar. Lo que iba a decir me lo voy a callar. Pero todo lo que se haga en la catedral tiene que dar el listo bueno... Vice. Tiene que dar el listo bueno... ¿Cómo se dice? ¿Y cómo? Yo tendrá que... Lo que pasa es que a lo mejor va a ser el octavo centenario... Pero a ver, igual que para... Pero se van a quedar ya permanentemente. No, de momento no. ¿Os gustan? Habrá que... Yo es que no he puesto mucho interés tampoco, pero no se van a quedar... Vamos a ver, no son permanentes. No son permanentes, son para estos actos. De momento son para estos actos. Y luego se ve si se quitan o no. Si gustan o no gustan. Ah, vale, vale. Si gustan o no gustan. Polémica va a haber. A mí no me gustan nada. Yo ya sabéis que soy muy franca. No me gustan nada. La bonita que es la catedral me pone... Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo cuando... Claro. Yo espero que no se vea la foto... Yo espero que no se vea la foto... Yo espero que no se vea la foto de un tío Pepe de Murcia. No me gusta nada. Yo espero que igual esté labrado, pero no se distingue bien la cara. Me imagino porque esto es muy... Personal, a mí no me gusta. Bueno, ya lo veremos. Bueno, el tema es que polémica va a haber. Eso... Y no va a estar. Ya la hay. Ya la hay. Ya está franco, digo la franca. Que no nos gusta, ¿no? Pero a ver, yo lo respeto, lo quieren ponerle Sandhautal, pero como el gusto es lo más personal del mundo, yo personalmente no me gustan. No me gustan, no me parece que vaya con la estética de la catedral y a mí soy muy de líneas rectas, o sea, me gusta que no de repente haya algo que rompa totalmente con la estética de algo. Personalmente, como gusto, no me gusta. Por lo demás, me parece perfecto que hagan lo que quieran, pero... ¿Cómo que te puede perfecto? Pero claro, pero no me gusta, Miguel. La estatua de Carlos III, que también nos gustaba y al final la dejaron casi como estaba, ¿no? En la Plaza Mayor. El pedestal, claro. El pedestal, sí, sí, pero bueno, quiero decir, y también se ha cambiado la iluminación de las farolas también, ¿verdad? También, también, sí. Fíjate, es que claro, al final, bueno, pues son cosas. Clásica, ¿eh? Y los cambios cuesta mucho, ¿eh? Pero no solo en eso, para cualquier cosa, yo lo he comprobado y los cambios cuestan mucho, mucho, mucho. Porque es una ciudad muy estancada en lo clásico, en conservador. Bueno, pero eso puede conllevar otras cosas, pero... clásicos, en cuanto sales de un poquitín ya todos son pegas, fíjate ¿cómo se entiende que quitarían el pedestal ese? ¿cambiarían la iluminación y las farolas de esto? ¿y dejan los bancos? que no pegan para nada con ese pedestal, ni pegan para nada con esas farolas a mí tampoco me gusta, a mí los bancos sí que me gustan y a mí también, a mí no me disgustaba la plaza, ¿eh? porque como eran de metal, no sé qué tipo de metal era no me acuerdo, quemaban, claro, a la hora de no se podía sentar nadie porque abrasaban los bancos corridos se tuvo que poner el granito encima no iban, el granito, el tocho ese grande de piedra, bueno, de imitación granito, no sé si el granito no, bueno que no iba, que era de metal claro, porque quemaban porque no se podía sentar nadie porque quemaban claro, de metal o de... esto también quema, ¿eh? ¿cuál? lo que hay ahora también quema, ¿eh? pero bueno pero vamos, a lo que voy yo es que es muy, Burgos es muy clásico pero no solo en el aspecto de este en cualquier cosa, ¿eh? en cualquier cosa que quieras que quieras pero eso no iba no, o sea, no no me meto con simplemente doy mi opinión sobre el gusto o sea, a mí no me gustan no es que no es más que las ponen perfecto yo no me voy a ni a manifestar ni a criticar, ni a nada simplemente es eso y las irás a ver hombre, claro y supongo que además que va a venir mucha gente a verlas sí, sí, claro que para eso también entre ellos yo ahora he visto como Raquel he visto fotos y tal y en foto digo, no me gusta nada esto a mí yo lo que he visto ahora igual luego claro, igual luego llego allí y lo veo en conjunto y digo, joder, qué equivocada estoy es que de una foto de una foto tú por ejemplo ves a Carmelo una foto y dices, joder, qué tío más mojo luego le ves y dices, joder pues tampoco es pa' tanto pues esto es al revés hombre, es que lo he terminado esto es al revés que de una foto ojo, eh porque además no ves el conjunto lo estoy diciendo que igual llego y digo, joder, pues qué equivocada estaba yo creía que esto no me iba a gustar a ver, lo primero va a ser bronce eso va a ser de un color a ver, aquí lo que viene es la foto de foto puesta como si cogemos un dibujo y ponemos una foto y en cambio al ser bronce pues lógicamente no va a quedar así pero bueno pone que se está trabajando o sea que todavía sí, sí, claro hay un año y se está con el boceto y demás pero bueno yo esto hay un ejemplo ya lo puse ayer tú imagínate que le encargan bueno, primero dos cosas primero con el tema del cambio si no se hubiese tirado la la catedral o la iglesia románica que teníamos no hubiésemos tenido la gótica que pena ¿cómo vas a tirar una catedral románica que colo chula que es para hacer una gótica? bueno pues algo hay que avanzar digamos y segundo tú imagínate que estamos hace 100 años y se le encarga a Picasso que haga unas puertas no me habría gustado ese es el tema no te hubiesen gustado pero es que no me gustaría y ahora es que no me gusta nada a Picasso me parece que tira pegotes de pintura pero te ponen un ejemplo no hay que llevarse a Picasso claro estoy hablando de lo mismo es mi gusto personal el tío será un genio estamos en el siglo XXI y si se quiere y si se quiere dejar algo y dejar una impronta del siglo XXI pues podrá gustar o no pero digamos es una obra de un gran artista que ahí va a quedar plasmada del siglo XXI no le vamos a coger y decir oye haz algo como se hacía en el siglo XV además de lo que has dicho ya pero es como si ahora me dices que alguien vaya a la capilla sistina y que por dejar algo tal me tape el techo no 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 ojo pero si es que es que no va a tapar es que son unas puertas que no tienen nada claro es que no tienen nada es que bueno sé que tienen falta de grasa porque es que es el tema ha querido actuar porque no hay nada artístico en esas puertas no una puerta de madera claro pero aunque aunque haya que dejar redundando con lo que has dicho antes de que se tiró una catedral y bueno si habéis visto fotos que además se están poniendo ahora últimamente la catedral no se veía para nada estaba estaba todo tapado y con casas yo últimamente he visto una con casas alrededor y todo esto y no se veía nada y eso fueron cambios y seguro que hubo polémica de como tiraron porque tiraron y dejaron de tirar hay que avanzar algo sí pero aún así yo no las he visto y no sé es verdad que aunque haya que dejar una impronta del siglo en el que estamos y todas esas cosas está bien pero todo que vaya un poco en conjunto claro pero colocamos un cristo que ya tenemos y no hacemos nada por ejemplo eso por ejemplo este homenaje que le han dado esta escultura pues es una cosa nueva no va para nada ¿qué significa? ¿sabes lo que significa la estrella con el infinito? eso pues el 8 es el 800 aniversario luego te lo traen un tocho así pero un resumen no ya se le ve el cielo con el 8 de 800 pero mira ¿sabes lo que me pasó? la estrella de 8 pico cuando fui a tu ciudad o a Barcelona y vi la Sagrada Familia la cara de Gaudí me encanta la parte nueva no me horrorizó pero no me gustó nada la mezcla que hicieron de Gaudí que era como todo muy curvo unas y la parte nueva todo líneas muy rectas pero esto de Gaudí no, no, no no, no no lo están copiando todo no tiene nada que ver claro pero él lo dejó todo hecho así no lo dejó hecho así hombre que me tragué la visita guiada bueno bien deja los esquemas me tragué la visita guiada no la parte nueva es de arquitectos catalanes pero no lo diseñó Gaudí copiando lo del otro pero lo están copiando a su puñetera manera pues claro pues es que cada uno es cada uno pues no tiene nada que ver a ver escúchame Gaudí era todo todo forma muy recta escúchame escúchame lo que te voy a decir yo ahora pasándolo al trabajo mío yo ahora te hago una dentadura a mano te quedas estupendamente muy bonita me mandas repetirla y no la saco igual vale cada uno tiene su impronta y su estilo en Barcelona hay un problema y es que se compara además la catedral por la catedral que es muy bonita con esto de hecho hay gente que no tiene idea y porque no lo conoce y se va a ver la Sagrada Familia creyendo que es la catedral y no es la catedral no porque solo puede haber una catedral es templo pues tú ves la catedral y la comparan y claro no tiene nada que ver vas al parque Güell que es todo de Gaudí y te la manieras la salamandra los bancos y todo esto pero claro ya no tiene nada que ver los bancos con la Sagrada Familia claro y es Gaudí sí pero fíjate la arquitectura de Gaudí lo que predomina es línea curva muy pocas líneas rectas porque él siempre decía que en la naturaleza hay muy pocas líneas rectas y en lo que más se fijaba era en la naturaleza para diseñar me está dando la razón como no hay líneas rectas vamos a ver si cambiamos un poco hacemos una curva y hacemos algo más moderno y algo que que Burgos tiene para arriba porque ni tren ni autobuses ni coches pero la parte de atrás de la Sagrada Familia no tiene ni una sola línea curva todos son líneas rectas entonces no tiene nada que ver con la arquitectura que Gaudí vendía la parte de atrás a cuál te refieres esta es la Sagrada Familia esta es la parte de Gaudí y esta es la parte de los arquitectos bueno no me veis público pero oyentes pero la parte de adelante que es la más característica que parece como pegotes de arena a mí me encantan ojo 300 años después dice encaja pero seguro que en esa época pegaba el churri greco o el barroco como un cristo con dos pistolas en esa época dirían los puristas que pinta aquí este estilo barroco aquí vienen estos esquemas pues seguro cuando hicieron el cursal que estaba el María Cristina y todo esto y esos cubos de moneo esos cubos que no se que que no se cuantos pues mira ahora mira ahora si a este de aquí bueno pero mira ahora hubo una polémica en San Sebastián tela marinera con el puente que hay y todo tal y ahora está encajado porque la gente lo ha admitido y ahora no se lo quites entonces Javier vamos a tener un poquitín de vistas que luego a lo mejor a mi no me gusta cuando lo vea pero no podemos guiarnos por una foto esa es mi misma opinión a lo mejor yo luego lo veo y no me gusta yo no soy un experto en arte yo diré pues no me gusta pues bueno pues vale pero cuando un señor artista reconocido como es este que como es como es Antonio hace algo por algo lo hará y no va a coger y digo hombre voy a hacer una foto y la voy a poner ahí como que haríamos nosotros es que lo de Vía Plana de la Plaza Mayor que ha salido antes pues a mi no me pareció bien que lo quitaran después de que hubo un concurso sea jodico y tal porque ahora porque no quitan el Museo de la Evolución que la gente quería más el del japonés porque no le quitan o por ejemplo el boulevard también había diseños distintos ¿no? cuando se hizo el boulevard quiero decirte a mi me gusta lo que pasa claro las paradas en esto redondo y tal lo que pasa que luego creo que eran copiadas y dijeron que era sí ahí había otro que era nuevo en Ruta que ya llevaban hace cuatro tiempo y claro la gente en Burgos pues se queda en la el papel aguanta todo el papel aguanta todo una cosa es el diseño que puede ser muy bonito pero luego hay cosas que tienen que ser funcionales y en este caso la Plaza Mayor el boulevard pues al final tiene que ser funcional entonces puede ser muy bonito y sobre el papel hay que dar perfecto pero luego mira no se puede girar a la izquierda pero escucha pero la Plaza Mayor era igual de funcional era más estético menos estético a favor de uno u otro o sea los bancos siguen igual las farolas dan luz si pero os acordáis la imagen de Carlos segundo Carlos III Carlos III con el a ver con la que parecía una señal de tráfico con el hierro así que era como has matado la imagen y al final te pusieron un pedestal de piedra que la donó es el triple que la figura es el triple el pedestal que la figura o sea ahora yo veo a la gente que se hace fotos de cuando vienen de fuera y no sale no sale el Carlitos este sale el pedestal porque es bonito pero el de antes era más grande os acordáis el de antes era enorme el de antes era muy grande pero es que ahora es cuadradote grande y para una es que yo no le veo a Carlos le veo a Carlitos bueno el tema yo creo que es avanzar claro y unas veces acertará y otras no pero lo que está claro es que si te quedas como estás pues no hace nunca pero luego si luego más adelante nos quejaremos de que nunca se hace nada que en Burgos nunca se hace nada la foto en un principio no nos dice mucho yo no estoy diciendo que este caballero no sea un artista y tenga tal o sea simplemente he dicho Camila la estética no me gusta para con la catedral la estética de una foto la foto esa va a ser en bronce o sea no va a ser del color que está sino va a ser toda del mismo color no no son unas puertas de bronce o sea no es lo mismo la foto que a ver que la imagen que vemos es la de un señor entonces eso en color bronce es todo uniforme o sea estará en la forma de la cara entonces no se verá como se ve ahora mismo porque ahora sí que te impacta como diciendo que parece la casa del señor bueno pues si decimos que las pongan y tal y luego ya en un programa además eso que siendo reversibles pues oye el tema es venir como a ver una exposición bueno pues es una gran obra de un gran artista y seguro que va a venir gente a verlo y bueno y mientras se hable de eso pues al final se habla de Burgos se habla de la catedral y eso hace pues que la gente venga aunque sea para mal pero bueno para mal no pero que no es para mal es que sobre gustos no hay nada escrito a ver que no sé que me va a preguntar no quiero decir que hay por ejemplo ciudades que se las va a ver justamente porque no han cambiado por ejemplo en Checoslovaquia es una ciudad con un casco urbano como muy antiguo o por ejemplo porque en Covarrubias o tal es más pequeño pero por ejemplo se va a ver pues esas formas las maderas por fuera quiero decir que también a veces hay cosas claro claro que se puede cambiar pero vas a Covarrubias y luego también vas a ver la capilla de San Olav que no tiene nada que ver o sea que es que es que Covarrubias tiene de todo a ver porque no no es que vamos a hacer una iglesia del siglo XIV pues claro ¿os acordáis como eran las puertas de la iglesia de San Lesmes? pues eran madera pura y dura igual que la de esta han hecho unas de bronce será también eso con un relieve joder me parecen estupendas me parecen estupendas hace años ya a lo mejor hace 10 o 12 años o más eran las puertas típicas de madera normal y ahora son de relieve joder me parecen fenomenal y encima de que van a durar mucho más pero que encaja según tu idea encaja perfectamente pues con las formas de los arcos pero me paso se lo escucha me paso a la enfrente a la casa de cultura de la cabeza cuando que lo iban a tirar que vaya vergüenza que no sé qué dejaron lo que es el pórtico lo han cerrado y a mí me parece estupendo a mí me gusta a mí me gusta la casa de cultura biblioteca bueno me voy a poner aquí el dedo para que no se me olvide me gusta mucho dejaron el pórtico tapado me gusta mucho a mí personalmente ese pórtico tradicional pues no pega con lo moderno parece que son unos andamios pero es que efectivamente los gustos yo creo que pega todo yo creo que pega todo ya pero es que como lo moderno no pega con lo antiguo entonces no hacemos nada bueno yo creo que pega no hacemos nada yo creo que pega todo pero nosotros claro lo moderno no pega por ejemplo desentona mucho desentona mucho el edificio que han hecho moderno encima del arco san juan eso ibas a decir el de la caja rural si desentona mucho pues a mí no me desentona yo le veo raro bueno pero no desentona es una cosa más enfrente no no justo enfrente de san juan encima el arco de san juan el arco de san juan yo creo que bueno me da igual puente de los leones justo encima pues han hecho una debida que estaba que se caía no sé qué han hecho una cosa moderna pues a mí me parece estupendamente a mí me parece estupendamente pues eso pero joder es que hay que evolucionar un poco y encajar una cosa con la otra yo no digo que para hacer eso quiten una cosa buena ya 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 pero quiero decir vamos a pensar en nosotros mismos ¿no? Romy muchas veces a lo mejor tenemos una ropa que dice no nos va no nos va nada luego nos la empezamos a poner y no la quitamos en un tiempo quiero decir vamos a ver es totalmente distinto ¿no? pero quiero decir ¿no os ha pasado a vosotros con algún vestido o alguna algo que dice a mí lo que me pasa es lo que está diciendo que Burgos es la ciudad el no y me lo traslado a todo para la estética para la arquitectura por los gustos son muy sí, sí, sí pero es que no hacemos nunca nada pero yo no estoy diciendo que no se haga yo estoy diciendo mi opinión sobre el gusto y es es como cuando tú pones un vestido entonces a ti si te dicen que tiren la casa de cultura esa la tiran para hacerlo como antes antiguo no no todavía 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 no como está ahora para sí a mí no así te darían la opción de la dejamos o la copiamos como antes no cuando se elige un proyecto es complicado y hay que buscar la funcionalidad de los Raquel fíjate una cosa que te voy a preguntar tú coges un edificio ahora de los más antiguos que hay y se va a rehabilitar y te obligan a dejar la fachada te obligan pero siempre esa fachada está retocada se coge la asfaltada se cambian los balcones aunque les pongan de madera más o menos igual joder cómo cambia cómo cambia y no deja de ser nuevo cómo cambia el mismo edificio cómo cambia pero no hay unos cuantos edificios que se les considera históricos cómo cambia pero no hay un montón de edificios que se consideran históricos la ética tradicional y no las tocan pero joder lo que se puede tocar y se puede variar algo pues vamos a hacerlo y cuando ya esté definitivo y lo veamos yo creo que entonces será una opinión más justa pues venga vamos a cambiar que llevamos ya mucho tiempo con este tema no hay un vestido a mí me gusta el rosa igual vengo hoy y me dices tú pues a mí no me gusta nada me llevas y me gusta porque tiene transparencias a mí me gusta pero mira el vestido que llevaba el otro día no te gustaba me dijiste que para beber y tú estabas encantada pues ya está yo no dije que no me gustaba yo te dije que te habías vestida de viuda gitana no sí sí me dijo de viuda gitana o en otro de los pendientes colgantes no en fin pero si es que esos sobregustos cada uno tiene ahí uno y no te digo ya nada no te digas que no está más alegre hoy el otro día parecía que nos debía algo bueno ya os habéis despedido de Javier Lacalle o no os habéis despedido de y es que no tengo su teléfono cuando le vea se lo diré es que el otro día fíjate me acordé yo luego que me preguntaste estuvo con Javier y tal pues bueno por lo típico pero es que hay que decir que él repite que este de lunes o sea que te está gustando no lo que pasa que me he convertido en el de la mayor reserva de petróleo han sacado aquí un poco gasolina el correturno no y estábamos hablando y que me he acordado durante la semana que tal digo pues bueno pues como yo creo que desde desde Peña pues siempre has coincidido en algún acto deportivo en algo pues con la mayoría de con todos los alcaldes que han estado Olivares Aparicio Valentín falleció entonces ha quedado aclarado porque el otro día pues lo típico no sé se metió algo por el medio y nos quedamos así te acuerdas que ya me preguntaste a María tú Romina te has despedido de Javier o no no he tenido no he tenido el gusto no me ha llamado para decirme adiós no todavía no pero se ha ido ya no creo que es el último pleno el del viernes ya yo me llevaba bien con él o sea que pero no 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 tengo un trato personal con él como para llamarle para decirle buena suerte o algo así Raquel tú tampoco pues yo no le he llamado porque lógicamente no tengo su teléfono si me lo encuentro por la calle pues sí que le podría decir algo pero la verdad yo las veces que le he tratado me parecía en el carácter era una persona muy era muy sociable entonces en ese sentido pues a ver tienes una persona social bien y a ti te gusta hablar pues bien pero bueno yo le deseo que le vaya muy bien en su nueva andadura y bueno pues eso se va un político que ha estado muchos años aquí que como todo en la vida pues has tenido aciertos ya has tenido errores pero bueno me gustó me gustó mucho una cosa que leí que ponía que cuando se verá realmente un poco se valorará un poco que ahora es lo que nos pasa a todos los alcaldes cuando te marchas es como bueno tú has marchado y ya está pero con el paso de los años es cuando se valora un poco más la gestión entonces bueno pues se marcha y eso pues desearle que le vaya muy bien y poco más ¿y tú Miguel? pues nada no lo he visto entonces no he podido hablar con él pero vamos yo sí que le felicité cuando fue elegido como senador sí que le felicité desde la Federación de Peñas igual que cuando ha salido de alcalde y todo esto entonces bueno pues lo que dice Raquel habrá tenido sus aciertos y sus fallos porque todo el que tiene que decidir se equivoca pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y es las el jabón que le ha dado ahora el nuevo alcalde a Javier bueno yo entiendo que tiene que estar muy contento porque se vaya pero de ser unas declaraciones anteriores muy en contra pues ahora vamos nos ha faltado llorar lo que no sé si de alegría o de tristeza pero bueno pues sí vamos le ha puesto le ha puesto por las nubes que joe yo entiendo y te doy toda la razón en lo que has dicho Raquel se habrá equivocado habrá acertado como todo el mundo pero hay cosas que quedan que ha hecho a pesar de y que quedan y que las vamos a disfrutar y que las vamos a disfrutar como por ejemplo el campo de fútbol y el coliseo con la satisfacción pues eso de que el coliseo una hay que tener una cosa muy clara y es que se usaba 7 días a la semana perdón al año y ahora se usa casi todas las semanas y se está usando y esa era una instalación que estaba perdida completamente y el campo de fútbol pues la parte que ha hecho ahí está lo que pasa que luego ya con las pero si eso era macizo si eso no era imposible que se caería pero no se usaba no se podía usar porque también se criticó el coliseo cuando se hizo pero también ¿sabes lo que pasa? que al final cada persona luego si no había acabado como el boulevard hay que tener la suerte de que luego tengas un equipo en la máxima división de baloncesto que si no también pues cambia un poco aunque estés en la led oro porque si no hubiera estado el San Pablo pero si hubieran hecho muchas más cosas ahora no se hacen más cosas porque está ocupado por el baloncesto ojo pero corrígeme si me equivoco no nos dejaban subir de categoría con el estadio como estaba el plantío no se podía exacto que si se ha podido subir si se ha podido subir también ha sido gracias a que estaba el coliseo si no lo hubiésemos subido son 3.000 2.500 3.000 había un proyecto de hacer una chapuza o algo nuevo así levantarle levantarle levantar el tejado y ajustar el tejado si no llegara si no hubiera habido coliseo a día de hoy no hubiéramos tenido baloncesto pero bueno además de eso yo intentaba hacer cosas y no se puede porque está acogido por el San Pablo que además me parece fenomenal vamos está estupendo pero de eso se trata pero solo se usaba 7 días bueno 7 días últimamente ya 5 últimamente 5 días al año entonces una instalación que estaba ahí muerta con lo que conlleva para 5 días bueno pues con sus aciertos y sus fallos lo sacó adelante si quieres hasta con más fallos que aciertos porque eso ha costado un dineral no ha costado lo que pasaba lo de la enfermería fue vergonzoso todo el aparcamiento pero lo tienes ¿no? vale el campo de fútbol ¿qué pasa? pues igual estaban en contra pero qué casualidad que ahora ya está hecha esa parte y en el convenio ya pone que el equipo que lo coja que se supone que será el Burgo se tiene que hacer cargo de hacer la tribuna nueva ajustándola al otro vaya o sea que al final sí que vamos a a sacar al final con dinero se hace todo ya pero con dinero y con fuerza porque a ver lo del campo de fútbol después de la experiencia que tengo del boulevard de la calle Vitoria pues ya tuvo huevos hablando mal para meterse en otro pero en general que también le pusieron a caldo yo iba a decir que en eso sí que coincidía que lo creo que lo más complicado para él en todos estos años ha sido el tema del boulevard ¿no? que fue la situación más complicada que ha podido vivir como alcalde eso sí que yo creo que es lo demás y luego pues eso estáis comentando de ciertas cosas que ha hecho por aquí grandes hombre yo siempre he comentado que es que le pilló la crisis o sea que por ejemplo a París no es lo mismo mandar es que antes no controlaban tanto económicamente con dinero y hacemos boulevard y hacemos para que pillarte una crisis y decir ojito que a ver lo que tengo que es una de las cosas uno de los argumentos que se decía para el boulevard no que es que ahora no o para el proyecto que había del pabellón del que estábamos hablando había un pabellón preparado pero bien en condiciones tirarle entero hacerle nuevo que yo no sé si eran veintitantos y luego las cuentas no llegaban veintitantos millones de euros se copiaban de Vitoria sí 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 era una maravilla ahora no se puede hacer bueno pues vamos a hacer un apaño de ocho que luego al final sale de catorce ya pero hemos ahorrado ocho pero bueno con el respeto al otro pero bueno luego hay otra cosa no te olvides de que ha cerrado la circunvolación ha cerrado la circunvolación ha traído adiós yo creo que si lo pesas pero claro también ha tenido veintiún años también ha tenido tiempo para hacer las cosas bueno y la segunda la primera con la crisis y la segunda en minoría en minoría ojo que es que ha tenido que lidiar dos toros es que el final el final de todo ya no se lo doy ni a él ya se lo doy al PSOE porque si os acordáis de la cantinela ¿no? se ha hecho esto gracias a el Partido Socialista gracias al Partido Socialista o sea yo creo que si lo pones en la balanza no ha sido no ha sido mal gestor para Burgos eh a nivel general pero hay una fase luego a nivel particular bueno pues yo tengo mis cosas con él y él conmigo pero bueno como todos al final luego en persona sí que es muy sociable y cae bien sí lo que pasa lo que pasa es que mira yo he salido de muchas reuniones con él y cuando bajaba por las escaleras es que está el Cid me decía el Cid ya te lo he clavado digo pues yo creo que sí otra vez y acertaba el Cid es un cuadro que hay allí más bonito que ni sé pero es que además me mira ya te lo he clavado otra vez digo pues yo creo que sí pero bueno también me ha hecho cosas también me ha hecho cosas porque él se quería marchar la situación de la hora es difícil porque después de estar como ha estado tantos años estar ahora en la posición y de la forma que está pues es complicado pues a mí personalmente tampoco me gustaría lo mejor sí yo también entiendo bueno más cosas y ahora pues a lidiar con Carolina el Partido Popular la jefa ahora vamos a tener jefa o no porque yo una pregunta Javier se marcha del Ayuntamiento de Burgos pero sigue estando del cargo del Partido Popular esa es la pregunta que yo hacía también claro porque a ver se va del Ayuntamiento de Burgos pero en el Partido Popular los pesos pesados son César Rico y Javier Lacalle ¿no? no secretario es él Javier Lacalle y César Rico pues eso pero se va de no, no es lo mismo pues por eso pregunto por eso pregunto se va de la justicia sí, sí, sí además mira un tío que me llevo yo con él estupendamente y él es el secretario ¿no? bueno un tío no una persona que me llevo yo con él estupendamente entonces al final si se va del Ayuntamiento lo tenemos claro eso sí pero ¿cómo queda el... pero no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no? no sé por eso que de eso no se va solo se va del Ayuntamiento ¿no? en principio sí yo estaba preguntando porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no? por eso pero quien maneja el partido en Burgos ¿no? ¿eh? está en el Senado ¿no? se va en el Senado ayúdame ¿tú sabes algo? a ver que lo pregunto en plan bien pues yo preguntaba a vosotros porque el partido no tiene nada que ver con el Ayuntamiento se supone que no tiene nada que ver que él simplemente deja el Ayuntamiento de Ayuntamiento hombre lo que pasa es que el peso de la persona responsable del Ayuntamiento dentro del partido es importante luego para el partido bueno pero ya habrá una cosa interna del partido popular tendrá que haber una cosa interna porque también hay gente en Valladolid que a lo mejor quiere meter el morro también ¿eh? también en el PSOE está Antonio Fernández Santos ¿no? que ahora ya no se le ve ahí también ¿qué pinta Antonio Fernández Santos? si vamos a hablar del PP estamos hablando del PP estamos hablando del PP pero está diciendo que ya no está en el Ayuntamiento y sigue en el partido sí que está en el Ayuntamiento como concejal pero me da igual pero tiene un cargo ojo ¿eh? no sé yo cuál será mejor no sé yo dónde se encuentra más a gusto claro pues quiere decirte que al final yo que sé de dónde pueden venir gente que le asesore o le diga de muchísimas muchísimos frentes que a lo mejor mucha gente incluso hombre en una ciudad pequeña pues hasta en las grandes todo se sabe o casi todo ¿no? pero quién sabe de dónde puede venir alguna luz que ilumine a cada persona es que aquí se habla así un poco en general pero Raquel cuando estaba de alcalde me dé a saber a lo mejor yo estaba pensando que también de alcaldesa es verdad pesos pesados así en claro me estaba acordando de los diputados y senadores del Partido Popular de Burgos que sí que es verdad que sí que pueden estar en el PP pero que al final un poco el peso mayor era de Rico y de la calle ¿no? es un poco bueno pues habrá que dar también la bienvenida a Ana Ballesteros que va a ser la nueva concejala y va a venir con mando ¿eh? esa es la presidenta de Nuevas Generaciones era la presidenta sí de Nuevas Generaciones que estaba en Madrid pero va a venir como concejala con liberada es decir que va a tener sueldo viene con sueldo viene para hacer ahí tripartito es que trío quedaba un poco ahí con con Carolina con Carolina Andrea un poco la cabeza fuerte de y Berzosa la cabeza fuerte del partido y ella o sea estas tres van a ser más o menos los bueno Miguel no se mete en política de momento ¿no? no 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 ni de momento ni luego eso es para los que tú tienes ya mucha experiencia también por eso la experiencia es la madre de la ciencia como sabe lo que hay pues cuanto más lejos mejor sí está claro está claro es que si yo estaría no puedo decir lo que yo digo hay que ser libre y no atarte porque para nada pero al final todos los partidos al final es la misma historia mira que todos te ofrecieron ser concejal todos menos el que tenía que ofrecerme para haber ido mira que todos te ofrecieron ser concejal pero no es que yo creo que lo primero tienes que tener vocación bueno pero vocación de servicio la tienes también porque lo haces en la federación bueno pero es distinto pero eso es distinto yo creo que es completamente distinto esto es una cosa altruista que te gusta que tal lo otro tienes que tener y luego tienes que tener conocimientos o sea luego tienes que tener yo he tenido cierta relación mucha relación con algún concejal y había alguno que me decía joder es que hasta ahí no llego o sea es que me está diciendo una cosa que no llego no sé si voy a poder legalmente si se puede o sea tienes que tener conocimientos porque si no tienes conocimientos no vas a nada luego tú tienes tu vida que no te la tiene que trastocar mucho porque claro eso es duradero por un tiempo es pena que te llames Javier Lacalle que dura 20 años y ahora se tirará otros 8 o 10 allí tu vida laboral hasta que se jubile claro que es lo que yo como sabes entonces tú lo piensas fríamente y dices hay que se pesar virjecita virjecita que me quede como estoy que estoy estupendamente y ya está que alguno me pide ayuda y yo puedo pues pero hasta ahí y en ese sentido lo que aporto yo viendo un poco la visión de los pueblos es que eso mismo porque aquí dices bueno los grandes partidos al final en los pueblos la gente que quiere hacer algo porque te gusta tu pueblo porque tienes esa vocación de servicio porque tienes tiempo para hacer altruista al final no te quieres meter ni con los de la derecha ni con los de la izquierda ni que te etiqueten bajo ningún porque ahora mismo está la política como efectivamente ahora mismo está la política como para que ya te metas por uno y ya es a que colores hay libres o sea entonces al final la gente dice mira montamos un partido independiente que somos que nuestra intención es sacar el pueblo adelante independientemente de las ideas que tengamos y para adelante entonces eso es lo que está pasando ahora ahora hay muchísima gente muchísimos pueblos los partidos independientes porque al final cuando te al final los grandes partidos pues siempre hay entonces claro al final es un poco ese juego entonces la gente que entra con ganas ilusión y no tiene ninguna intención de llegar a pues a nada sino simplemente que lo haces por tu pueblo porque te gusta y porque tienes esa vocación de servicio pues al final no te complicas la vida porque en el momento en el que ya empiezas venga ¿a dónde nos vamos? ¿a la derecha o a la izquierda? no ¿al centro? ¿para dónde? si te etiquetas si te metes en uno te encasillas en uno y ya pues claro ahora mismo no se vota la persona no se vota la persona se vota la persona sea de donde sea porque yo me he visto a veces que digo joder pues antes estaba en el PSOE ahora está en tal o antes estaba en el PP ahora se ha ido al PSOE lo que pasa que porque le ofrecen o le dan más seguridad lo que sea pero se vota ¿cuántos años lleva el PP? muchísimos años ¿no? o siempre ahora han tenido una duda y se las han arreglado quiero decir que también a veces si eras de ese partido a lo mejor si podías arañar un poquito más pero bueno lo que dice Raquel no sé al final hay unos presupuestos y simplemente bueno a lo mejor si tienes ganas pero con buenos padrinos la cosa funciona mejor pero los porros se vota la persona o sea yo cambio de partido pero si está la gente contenta conmigo me van a votar no miran yo te estoy hablando de la realidad de Burgos que son pueblos pequeños donde todos nos conocemos a ver que hay pueblos grandes pero yo me estoy acordando de pueblos más grandes Belorado que tiene 1800 habitantes ganó de estar el Partido Popular no sé cuántos años con Luis Jorge que ha estado un mogollón de años PP mayoría absoluta presentaron una candidatura a estos chicos independientes y se la han llevado de calle o sea que a ver que la gente al final no sé es mayoría absoluta también ¿no? no lo sé ¿cuál varón? aquí ahora es mayoría absoluta Álvaro de Belorado sí, sí mayoría absoluta o sea fíjate de salir del PP mogollón de años con Luis Jorge tema PP de repente pues eso porque aunque eran 1800 habitantes que ya no estamos hablando de tu pueblo y el mío que somos 100, 200 que los votos están ahí entre no, no estás hablando de un pueblo grande que también se sabe lo que se cuece y al final mira se lo llevaron y en mi pueblo que es más pequeño que tal no sé qué siempre estaba Quintanilla que es ayuntamiento Vivar que es pedanía siempre estaba el PP el PP la que se presentaba por Vivar se presentó por solución independiente porque no sé qué problema hubo que uno la quiso quitar del PP y tal volvió a salir ella o sea que es que no votan a las islas en los pueblos y en Quintanilla tierra comunera o sea que pasamos Sí, que la gente al final vota a las personas en los pueblos pequeñitos pasa eso pero ya veis que es que Lerma hace cuatro años que ganaron también los chicos estos que lo hicieron bien que no son hasta cuatro años que les agobiaron mogollón y ya está vendose presentar Iniciativa por Lerma era, ¿no? Sí, chicas Pues igual también ganaron ellos y había sido siempre el PP el del PP pues eso que al final es un poco Y luego tuvo una ¿cómo se llamaba? Celia Sí, Celia esa era de Iniciativa por Lerma esos son independientes Bueno, porque estuvo una vez lo recuerdo que además ¿Y ahora por ejemplo? Porque hicimos un homenaje a Juan Jorta Arauzo que es que ha estado siempre en la Federación de Atletismo y tal y la llamamos para ver si podía venir y vino La verdad que era gente joven con muchas ganas y mucha ilusión y lo hicieron bien y al final nos sorprendió a todos que en esta legislatura no se presentaran y el argumento que ellos dios yo personalmente a ver, la he coincido con ella pero no tenía trato al final es verdad que cada uno se mueve un poco por sus áreas por sus zonas y lo que sí que al final acabaron contando era que la gente agobiaba que era una pasada o sea, que era una crítica y cañera y luego todo el mundo quería los grandes partidos querían llevárseles porque claro al final era un partido independiente todos los grandes partidos intentaron y al final no se presentaron no sacaron candidatura y al final ahora está el PSOE entonces bueno pues eso que al final la realidad resumen lo que pasa en Burgos que es muy grande no tiene que ver con lo que pasa en los pueblos entonces se conocen todos y están prácticamente entonces ahí lo que decimos siempre pues imagínate si pasa esto en Burgos que al final Valencia Valencia ha estado doña Rita los siglos por los siglos de los siglos amén bueno viene Compromís y ya ha repetido esta es la segunda la segunda bueno entonces damos la bienvenida a Andrea Ballesteros que es la suerte del mundo porque la suerte de ella será la nuestra es graduada en Derecho ADE y Ciencias Políticas posee un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial y actualmente trabaja como Sales Associate o UTI en Pépsico dice en su perfil en la red profesional en LinkedIn y se defiende como polivalente dinámica responsable y proactiva producto siempre en búsqueda de nuevos retos profesionales y personales que me hagan crecer pues esta es una que puede hacer cosas para cambiar ella misma se define así o sea que prepararos los que estáis ahí en kilosados los que nos cuestan los cambios bueno y saludos también de David Zorcajo Carretón que nos dice muy buenas tardes compañeros aquí os estoy escuchando mientras cenó para ir a trabajar ah claro que no ha entrado todavía pues ahí ánimo que te espera una nochecita aproveche David Majo que te sea leve la noche pues vamos a hacer la primera pausita de este perro albino de esta tertulia con Carmelo de la Fuente Raquel Torrientes Romina Ventín y Miguel Santamaría el perro albino Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM estás escuchando el perro albino la tertulia de Radio Evolución Burgos este verano Radio Evolución Burgos una radio fresquita como la ciudad 103.7 FM Mudanzas Carranza con más de 130 años de experiencia en el sector pone a su disposición un servicio integral para el transporte de todo tipo de enseres tanto a nivel nacional como internacional consúltenos en calle Alfareros 41 o en el polígono de Villalonquejar calle López Bravo 96 nave 7 Mudanzas Carranza en Burgos desde 1881 En Audífonos Centro tenemos una noticia que queremos que escuches ¿notas la diferencia? Audífonos Centro mejoramos su calidad de vida con una ayuda auditiva de auténtica satisfacción Los audífonos más punteros con los mejores precios y la profesionalidad de nuestra audioprotesista Esperanza Sánchez Audífonos Centro Conócenos Oirás la diferencia Calle San Pastor número 7 Junto a Capitanía Audífonos Centro punto com Estaba en Burgos presentando mi última película Quería llevar un detallito a mi madre Ya sabéis cómo son las madres Mi manager me trajo una morcilla pero una estrella como yo con una bolsa de plástico Al final compré la auténtica morcilla de cardeña No sabía cuál elegir Si la morcilla de autor la morcilla tradicional o el estuche de tres morcillas Al final me llevé todos Regala morcillas de cardeña Un regalo de cine Nos encuentras en el Mercado Sur Contrate su seguro del automóvil en caja rural y disfrute de todas sus ventajas Grandes bonificaciones asistencia en viaje desde el kilómetro cero las coberturas más completas y un servicio especializado ¿Necesitas algo más? Hasta el 31 de julio te llevarás hasta 30 euros en carburante ¿A qué esperas? Acércate a tu oficina de caja viva caja rural y contrata tu seguro del automóvil y si quieres flexibilidad en el pago pregunta por Tarifa Plana Multitranquilidad En Radio Evolución Burgos siempre hemos tratado de darte buenas noticias fiestas conciertos pregones inauguraciones ascensos también menos buenas incendios explosiones sucesos hemos estado en las buenas y en las malas y queremos seguir haciéndolo por eso tú puedes ayudarnos y contribuir a que sigamos adelante hazte socio del Club de Amigos de Radio Evolución con una pequeña contribución conseguirás que sigamos siendo la emisora local cercana de lo nuestro de lo burgalés llama ahora al 601 248 393 y apúntate al Club de Amigos de Radio Evolución tu aportación nos ayudará y seguiremos siendo la voz de los burgaleses te necesitamos 601-248-393 nada volverá a ser como antes pon color en tu vida pintores élite servicio de pintura rápido limpio y económico solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 6363-97947 pintores élite la máxima calidad al mejor precio restaurante gambrinos ya a tu disposición vuelve a tomarte esta cañita también tirada que siempre te ofrecemos acompañada de nuestra barra de pinchos raciones cazuelitas y nuestros bocadillos de ibérico con pan tumaca y en nuestro comedor con todas las medidas de seguridad como siempre nuestro magnífico menú con 5 primeros y 5 carnes o pescados a elegir vuelve gambrinos vuelve con seguridad restaurante gambrinos en avenida cantabria 5 hola toby quedamos en el parque mañana pero a que ahora laita porque mañana me van a llevar aguapetones para bañarme y cortarme el pelo y además me van a comprar un traje para que no pase frío pues yo necesito una correa nueva y un peluche y así de paso me ponen más guapa a mi a que hora vas a ir entre las 10 y las 2 o entre las 5 y las 8 pues entonces nos vemos en guapetones calle san pedro cardeña 20 teléfono 947 268 140 guapetones tu pelujería canina y la mía construcciones y reformas da silva reformas comerciales rehabilitación e interiores de viviendas mantenimiento de empresas y comunidades nuestro equipo de profesionales le asesorará planificando y dirigiendo su reforma construcciones y reformas da silva más de 40 años de experiencia calle los colonias 6 por qué elegirías una cocina santos porque tienen un diseño muy cuidado son resistentes y funcionales y la más importante porque en burgos la respalda grupo ferroplast en su renovada tienda artesa artesa distribuidor exclusivo de cocina santos en calle vitoria 50 villa pilar 3 o santosburgos punto es te gustarán por fuera y te encantarán por dentro ¿Quieres estar bien informado? El correo de burgos punto com te acerca a la actualidad de burgos y del mundo ¿Quieres conocer las noticias al instante? Síguenos en twitter y facebook para recibir las noticias de la forma más rápida para que estés informado directamente en tu teléfono móvil ¿Queréis aún una información todavía más completa? Corre a tu kiosco te está esperando el mundo el correo de burgos como cada día con la verdad de lo que ocurre en la capital y provincia la actualidad del deporte y el mundo de la cultura El correo de burgos lo que necesitas para estar al día Aprovechate y ahora que el oro alcanza sus máximos históricos convierte tus joyas en dinero En Joyería Emperador te ofrecemos la mejor tasación con la máxima profesionalidad y confianza Ahora es tu oportunidad con un sencillo trámite tus pulseras rotas collares pasados de moda pendientes desparejados los compramos pagando el mejor precio En Joyería Emperador te ofrecemos la mejor tasación con la máxima profesionalidad y confianza También compramos plata, bandejas, monedas candelabros cuberterías Joyería Emperador Más de 10 años en Burgos Calle Vitoria 55 Frente Hacienda Bienvenido al mundo Aló París En la calle Albar García 2 Aló París Nueva decoración Desde las 4 Ambiente de tarde Tu café Tu copa tranquila Bien puesta Con dos amplias terrazas Una de ellas cubierta Amplio Con todas las medidas de seguridad Y por la noche Aló París Bar de copas Con la mejor música del momento Iluminación espectacular Es tu ritmo de la noche Aló París Tu tarde tranquila Y tu noche Más divertida Calle Albar García 2 Zona Bernarda Este verano Refréscate Con Radio Evolución Burgos Estás escuchando El Perro Albino La tertulia De Radio Evolución Burgos Bueno pues retomamos Retomamos nuestro tiempo de charla Nuestro tiempo de tertulia Con Raquel Torrientes Romina Ventín Miguel Santamaría Y Carmelo De La Fuente Bueno como estáis viendo Este mes de julio La ciudad Os movéis No os movéis Os habéis movido Por un sitio Por otro ¿Se marcha el cáncer este mes? ¿Qué? ¿Qué dices? Y aquí les tengo a todos Vamos a ver Que es el signo de cáncer Ya se marcha hoy Vamos a ver Es que Con estas tormentas que ha habido se le ha vuelto a declarar la gotera Pues a mí con los cambios esos de tiempo me duelen las rodillas a este se le va la cabeza Cada uno tenemos nuestra cara La cabeza me espallaba Cada uno tenemos nuestra cara No pero que mañana ya son Leo A ti para hacerte un presupuesto de retejado Este hombre es feyente Con su locura Sí, sí, sí Pero que es cierto ¿Por qué no se puede hablar de los signos del Zodíaco? Mañana ya sois Leo Mañana De hecho Yo no soy Leo Yo soy Tauro Bueno mañana las que sean Leos Por ejemplo Conchi Una amiga que tengo que felicitar Más vale que y dejes de felicitar Claro Desde que os hablé aquel día de lo artesano Pero es clave Miguel Tú eres muy peligroso Pues mira eh Ya he fregado y a mano eh Ya está todo limpio y a mano Ahora lo he dejado allí puesto Para que un día que tenga ganas lo meteré a una bolsa y lo llevaré a las vajillas ¿Pero ya has acabado de comerle? No, no, no ¿Qué va? Sigo con Dependido ¿Sabes lo que pasa? Que mi hermano hoy me ha pasado más No, pero Pero al estar La noche buena hice una paella Vamos a ver Lo que pasa No voy a cenar arroz porque los bichos se les ha comido aparte Sí, ya los cangrejos y todo eso ya lo quité ya se lo dije Sí, sí Ahora lo tengo ya perfecto Un trocito pero es que yo no como mucho como muchas cosas pero poco No, mi hermano hoy me ha pasado unas judías verdes otro día unos macarrones mi cuñada ¿Cómo estamos rodeados? ¿Y tú qué les pasas a ellos? Este está cañón Alguna cosa No creo Eso no le tengo que decir yo Las cosas buenas de uno las tienen que decir O sea, tú cuando vayas a casa de tu familia ¿Qué trae el hermano? Y tú le das un saco para llevar Pero este cada uno aporta lo que tiene y lo que puede y lo que quiere Pues unos aportan comida Es que es verdad es totalmente peculiar pero en la peculiaridad Es raro En la peculiaridad Es raro con apellido Pero no me digáis es el día que mejor le pega venida la tertulia nuestra ¿Os la imagináis este hombre en la de la política? No, pero que no Es que el lunes estuvo El lunes está también ahí Soy raro porque vengo el lunes y vengo el miércoles Y de la agricultura también y de todo Claro La agricultura me va mal Es verdad No sé si te va pero te cuadra Te va Sí, te Pues entero Y el pastoreo te tiene que ir El azadón Además como vivís en el pueblo y tienes huerta pues lógicamente puedes aportar a ti mucho de azadón Bueno, pues Jesús, lánzanos un tema A ver qué Si que le pegas al azadón Ah, bueno, sí ¿Eh? Si que le pegas al azadón No, pero yo hago poco de todo O sea, poco Vamos Yo se lo contaba antes Tú como el buzo al gitano ¿No? Ahí tienes para vestirte Ve que es el buzo y le dice el gitano al buzo Ni tú pa' mí ni yo pa' ti Hasta luego A partir de todo maestro de nada Pues eso Bueno Pero tengo algo y es un objetivo que tengo hace años que es lo que ha dicho Raquel Hoy una Ha dicho un refrán relacionado con eso de hombre que hace de todo es pobre seguro o algo así pero no me acuerdo cómo era Me ha hecho mucha gracia Yo no hago de todo Engamonal Que muchos días me marchaba andando Claro, ahí empezó un poco a lo mejor lo de las carreras y tal Ya os he contado Bueno, si no ¿Y lo dejaste a los 3 y medio? No Lo dejé a los 15 y algo que pasé al autoservicio del Carmen ¿Cochos? No Autoservicio ¿Te acuerdas? Hablaba de la iglesia del Carmen Sí, autoservicio del Carmen Sí, sí Me acuerdo Que luego ya pusieron repuestos el Carmen Porque era lo del Carmen Era la misma tienda Les conozco Era la misma tienda, ¿no? Sí, ahora hay una cafetería No, pero era la misma tienda Sí, era la misma tienda Correcto Y después ya estuve en un almacén de patatas y después lo pasé a Plastimetal Plastimetal estuve 19 años Después estuve en el paro trabajé con mi hermano Luego estuve en el planeta del calcetín Ahí tuvimos un pequeño follón que todavía se tiene que arreglar y tal Y después he estado en el ayuntamiento de Villalvilla y ahora tengo un ERTE Un ERTE particular Sí, sí Menuda vida laboral que tiene O sea, el ERTE te lo has hecho tú Sí, sí, me he hecho yo Hay cosas que me las hago yo solo ¿Sabes? Es que no entremos aquí Es que eso que cómo había ido la semana, Raquel A ver, ya preparando ahí después de la confesión Cómo te sientes ¿Te sientes angelical? Esas cosas no se cuentan He intentado ser buena persona Y ahí estoy me cuesta me cuesta pero lo llevo bien lo llevo bien Pues eso que el domingo tenemos la comunión que llegaremos a la comunión digo yo con esto de los rebrotes y demás y bueno pues eso pues esta semana pues con las cosas típicas de de que si preparar el uno la camisa del uno las zapatillas del otro el vestido de la una pues cosas de esas pero bien sí que está tampoco yo soy así de liarme mucho entonces bueno así que el domingo tendremos celebración ¿A qué año se hacen ahora los? A los nueve en tercero de primaria Están tres años Yo lo hice a las para prepararse No tenía siete años todavía Hay tres años para prepararse para la para la catequesis Y luego desde los nueve años cuando que estás en tercero de primaria cuando te confirmas es cuando estás en primero de secundaria es decir tienes que hacer cuarto, quinto, sexto o sea tres cursos acabar tres cursos de clase o sea no tres cursos académicos y en el octubre ese Y se lo dice la Romina porque a mí es como si me estás hablando en inglés Tres años y medio Hay mucha gente que ya no Sí hay mucha gente que ya no Que lo deja Sí por eso antes eran dos años o un año ahora son otros tres años Para casarte por la iglesia necesitas estar confirmado Sí pero a veces te lo hacen también todo el pack completo Una cosa Hay gente que hasta se ha bautizado todo completo Bautizo, comunión, confirmación, boda Generalmente el bautizo, la comunión y la eucaristía te la dan antes del día de la boda y luego el día de la boda Conozco a una chica que ahora un poco antes del confinamiento me dijo que bueno cuando fue a hacer la comunión y tal que no la guste no sé algo no la gustaba y no hizo la comunión Quiero decir convenció a sus padres A ver, ahora mismo es una cosa que le hemos hablado también algunos días que se nota que antes nosotros cuando éramos jóvenes vamos si no hacías la comunión era raro, rarísimo y ahora en cambio ya hay mucha gente que no y ya es pues por muchas Pero esta persona te estaba hablando hace 20 años Claro, antes era más difícil antes todo el mundo pasaba un poco por el aro ahora ya no y luego sí que es verdad incluso que los colegios antes todo el mundo daba religión y ahora que ya se puede elegir entre la asignatura de religión o valores hay mucha gente que hace valores también y luego una cosa es la catequesis de comunión pero mucha gente se desengancha con la confirmación porque son 3 años y claro pues A ver, creo que se hacen mayores ya A mí me hace mucho Y descansa, ¿no? Y descansa, ¿no? Y descansa un poco también Pero yo sí que soy confirmada pero sí que bien es cierto que llega un momento en que lo haces más porque a tus padres te dicen y tienes que confirmar total que porque tú en ese momento te plantees me quiero confirmar pero en cambio a mis sobrinos los de mi hermana se les ha dado la opción ¿quieres hacer la comunión o no? Uno dijo que sí y dos han dicho que no y dos no han hecho la comunión O sea, a mí me parece muy bien que se les deje escoger a ellos si quieren hacerlo o no quieren hacerlo Lo que pasa que hay veces que los niños pues no, tampoco saben valorar A ver, entonces, bueno yo sí que es verdad que por ejemplo me daba cuenta y es una cosa así que hablas así un poco con la gente más así dices tampoco hubiera pasado nada si no hubiera hecho O sea, yo no las veo a los míos ni a esta hora ni a Jesús hace 3 años muy emocionados y ya no es por el tema de regalos porque sí que es verdad que eso, como el tema ya de que cuando hagas la comunión te va a comprar una bici un patinete pero sí ya lo tienen todos ya los niños tienen de todo ya o sea, ya no es los regalos de la comunión ¿no? O ese día que voy a hacer una super fiesta y voy a estar en los hinchables y si los hinchables ahora mismo en todas las cumpleaños o en cualquier bar hay una colchoneta para saltar ¿no? Entonces sí que es verdad que en eso ahora bueno, las modas ahora la historia ha cambiado y bueno, pues ahora mucha, hombre mucha gente que ya no hace la comunión ahora también se bautiza más tarde también, ¿no? No, bueno, por eso que al final lo de los bautizos suele ser un poco también arrastrados un poco por los abuelos que al final venga, bautiza al niño y dices, venga, vale voy, bautiza al niño y ya está pero claro, la comunión ahora mismo son tres años de preparación pues claro, tres años también se hacen largos igual que con la consumación Claro, es una cosa que dice el cura si estás educando a tu hijo en la fe católica pues lo primero tú tienes que dar ejemplos y tú estás diciendo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y estás todo el día cagándote en Dios en tu casa pues no procede no, no, no no he dicho ningún taco he dicho es eso blasfemando pues suena muy mal pues igual hay que o si dices a tu hijo no robes hay que ser bueno y tú eres el más malo de todo el barrio pues tampoco procede Mira, hay una cosa que has dicho que es lo de bueno, sí pero un niño al final no tiene la edad todavía como para valorar entonces ¿por qué se hace la comunión? habría que retrasarlas y que las hiciesen cuando el niño tuviese edad de valorar si quiere seguir en esa religión o no? Pero mira, sabes eso que no se lo decíamos al cura también nosotros decíamos jo, ¿por qué no? él nos decía que esto es como si tú cuando te empezaron a iniciar en la escuela a los tres años a que no te preguntaron quieres aprender a escribir quieres a leer pues no de momento te enseñan y luego tú pues ya vas no, pues esto igual a ver, que le he explicado mal a ver, que le he podido explicar no, a ver, no échame una mano, Carmelo oh Jesús a ver no, a ver, a ver muy bien que ellos tienen que vender su historia me parece perfecta además pero joder pero bueno, a ver si tú no compares la educación o sea, que queremos ahora una escuela de alfabetos una tira de alfabetos claro pero igual que a ver yo, a ver si ahora los niños tienen nueve años que me preguntabas tú con cuántos años se hacen la comunión con seis años les metes al despertar cristiano que es el primer año pues con seis años tampoco conocen mucho de la historia es un poco la vida de Jesús el tema está muy claro si tú quieres educar a tus hijos de una manera y les quieres educar en valores o no les quieres educar en la fe cristiana entonces les quieres educar o no si tú les quieres educar si tú les quieres educar en el amor al Barça pues evidentemente les llevarás a los partidos del Barça y les dirás que bueno que bueno que bueno y cabe la posibilidad de que se haga budista también bueno pero tú le indicas le induces a algo que tú hayas que tú quieres que tengan esos valores el bautizo yo estoy seguro que se está retrasando pero hay muchos muchos que lo empujan los abuelos por la educación que tienen de atrás y en cambio ahora ya la comunión como ya pasan más años ya es como bueno lo que dices venga que no oye que no lo vamos a hacer y todavía la comunión pero por ejemplo yo ojo con Jesús cuando ya me dijo mamá y además me acuerdo que se le decía al cura digo es que mi hijo dice que se aburre y entonces lo siento mucho tengo que ser sincera y no le voy a traer eran tres años y dices jo tres años y le dije me decía Jesús mamá es que yo no quiero ir es que me aburro y los catequistas sí que ponían empeño e ilusión pero chicos le voy a llevar obligado pues no tendrá que ir al colegio que es donde tiene que ir obligado pero a la catequesis pues no entonces bueno pues no le he forzado pero a la comunión por ejemplo pues me acuerdo el último año y decía jo es que digo venga ya vamos a aguantar no ya es como venga vamos a acabar pero a ver que en el caso de que no hubiera acabado pues también conozco gente que igual ha hecho dos años y el tercer año ha dicho que la niña no quiere o el niño no quiere pero es curioso que no es obligatorio pero sí que es verdad que lo de los hijos tiene que ir un poco con los padres es lo que nos decía el cura si vuestros hijos van a comulgar lo normal es que vosotros hagáis el esfuerzo y comulguéis para comulgar que hay que hacer estar libre de pecados pero lo que sí que es es un poco dar ejemplos al final es eso si tú te hablas femando no le puedes decir al niño si estoy diciendo sé bueno no le voy a decir si a mí me ve que yo estoy pegando a todos va a decir oye mamá tú me estás diciendo que desde el momento que ya en el colegio en la escuela eliges religión o valores pues lo otro el que elige valores normalmente ya no va a hacer la comunión normalmente vamos eso está claro lo que sí que es cierto que yo he notado por ejemplo pues en Villacenzo pues también hay hay gente que ha ido a vivir de fuera pues a lo mejor 40 familias o no sé cuánto y van ese día de la comunión y van y ya no vuelven quiero decir van una vez al año a misa quiero decir que pueden ir no no que van ni a la fiesta siquiera no hay gente que no no es involucrada van ahí ya porque bueno pues cada uno vive su fe un trámite sí sí no no quiero decirte que al final es como como una postureo que se llama ahora pero también te digo o sea igual que por ejemplo en el cura siempre este último año pues eso mientras dejábamos a los niños a los padres nos juntaban y nos echa la bronca porque no vamos a misa el cura no es tonto decía oye mucho mucho estamos diciendo pero yo el domingo nos veo en misa claro no va a pasar lista pero dice a ver yo miro y no estáis pues oye lo normal es que si estáis educando y queréis hacer la comunión que vengáis a misa pues bueno pues que es un poco eso por lo menos y que una cosa es que no practiques que yo creo que también lo hemos hablado algún día y otra cosa es que luego tú personalmente sientas o no sientas esa es otra historia pero bueno sí que es verdad que ahora los tiempos ya van cambiando lo que pasa es que antes era todo una obligación y todo un decreto igual estabas en misa pensando en cualquier cosa y ahora yo es que yo también le he dicho yo también he dicho ya ves si voy a ir a misa y voy a tener la cabeza en otro sitio es que para eso o para no enterarme de lo que dice el cura y estar pensando no sé qué es que no voy o sea prefiero ser sincera y decir pues no voy bueno que estábamos hablando y además poco a poco si vamos a profundizar nos íbamos a meter en temas bastante complicados que eso fíjate que os he preguntado la semana y ya por dónde ha derivado por dónde ha derivado el tema Miguel yo que quería eso como has visto porque tú paseas pateas la ciudad constantemente la ciudad del campo ha cambiado poco yo vuelvo a repetir que ahora es obligatorio llevar la mascarilla y por las mañanas por Fuentes Blancas muy pronto no la lleva nadie no la lleva nadie puesta o quitada no la lleva puesta y se tiene que llevar porque a ver el que va corriendo está liberado pero el que va dando andando no hace deporte va andando y la debería de llevar para él es una forma de hacer deporte pero sí y si no me entiendo yo que no fumo pero me entiendo un cigarro y como voy con el cigarro por cierto pero fuera de la zona urbana se puede andar en el medio ambiente se puede andar no, no, no si a ver fuera de la zona urbana se puede andar si fuera de la zona urbana además yo tengo claro que vivo la última casa del pueblo que del pueblo para el camino por ahí fuera de la zona urbana se puede ir fuera de la zona urbana donde acaba Fuentes Blancas Fuentes Blancas es el aire libre otra cosa es que por cabeza si está lleno de gente Fuentes Blancas que siempre está lleno de gente la palabra es zona urbana por eso entonces fuera de zona urbana pues no lo sé es un parque no lo sé la zona urbana es cuando acaba la tarifa de taxis que decíamos antes siempre eso sería pero no yo creo que no entrará entonces me callo y ya está de lógica si va gente andando si estás paseando a las 6 de la tarde a partir de ahora yo me la quitaré también y cuando me cruce con esa gente porque es que además les miras y te miran y es mal pues toseré a ver si corren ya está es que vamos a ver si tenemos un poquito de cuidado acabo de recibir hace cuando subieran el extensor un mensaje desde Valladolid diciendo que mañana posiblemente saquen el que van a cortar en Burgos el tema de ocio nocturno pues porque han pillado ya bares con triplicando el el aforo y todo eso no estamos teniendo nada de cuidado es que parecemos tontos y me remito a lo del fútbol la que han preparado lo del fútbol ya no me voy a meter con la historia de que si tenían que haber suspendido la jornada porque yo pienso que tenían que haber suspendido todas anteriormente y no haberse celebrado esto pero es que hay un equipo que ha marchado con contagios ha ido a una ciudad el hotel el hotel por cierto el hijo es mandamás del Fuenlabrada del Pavo Este del señor Tebas o sea que es que no estamos teniendo nada de cuidado chico que es que luego son lamentaciones es que el gobierno no está haciendo nada pero que está haciendo lo estamos haciendo nosotros bueno yo creo que hay gente que a ver entre tanta gente hay gente que se sale de la norma y se incumple pero ojo yo me quedo con lo positivo o sea yo antes no veía gente bueno ahora no te cae más narices y te ponerte la mascarilla pero ahora casi todos la llevamos bien puesta por norma general sí que es verdad que son muchas horas hace mucho color y al final te la bajas pero es que si estamos venga a decir que todos somos malísimos ni todos somos la virtud está en el medio como decía Descartes Raquel si va a quitar Raquel si va a quitar vamos si va a bajar el virus con el calor está habiendo repuntes pero repuntes gordos pero por eso pero ni todos los empresarios a ver a ver Miguel ni todos los empresarios de ocio nocturno son malos malísimos ni todos los bares yo no he hecho la culpa del bar vamos a ver el bar tiene la parte a ver y habrá chavales jóvenes que se estén portando mal y no se pongan la mascarilla y habrá gente joven que se porte mal a ver Raquel vamos a ver una cosa que hay que hablar una cosa muy clara yo el responsable del bar tendrá su parte de culpa no se la va a quitar pero si yo voy a un bar que quiero ir a entrar y veo que está duplicado porque se ve ya no entre tengo yo más culpa que el del bar casi casi yo no quiero que cierren los bares yo no quiero nada luego si se está haciendo eso es porque no estamos cumpliendo a mi me da igual que cumplamos de 9 a 10 por la calle La Paloma porque me ve toda la gente y de 10 a 11 de la noche hago todo lo que quiera otra cosa que hay hay gente que no cumple bueno pero no estamos cumpliendo y eso que no cumple me lo está pegando a mi pues si pues ese es el problema o sea he visto a 4 personas o sea vengo de Puebla vengo aquí he visto a 4 personas que no están cumpliendo y no me iba fijando mucho Raquel este señor tiene ahí un gel aquí tiene la mierda hasta que me he echado yo de la alejía aquí tiene gel aquí tiene gel ahí tiene gel y luego yo bajo y a las 11 de la noche como ya no están los guardias en la calle hago lo que me da la gana pues no ¿cumplo? no bueno pero que hay mucha gente que cumple bueno pues hay mucha gente que no cumple y la gente que no cumple va a empeorar eso no sí que sí que nos la vamos a comer todos es que está cogiendo a la gente más joven joder claro se han cepillado 40.000 ancianos coño ya tiene que tocar a los jóvenes ya es que aquí ya no hay ancianos casi entonces vamos a ver si nos preocupamos y no está mira os voy a poner un caso escucha Raquel te voy a poner un caso muy concreto iba yo esta mañana a ver una clínica dental a un trabajo por el arco de Santa María y delante mío iban tres chavalitas jóvenes muy jóvenes pues tendrían 15-16 años dos llevaban la mascarilla y una no justo en el arco de Santa María está la coche y dice hostia la poli y se pone la mascarilla joder ya que en este país no es funcionar la poli que no puede ser así que no puede ser así si te lo ves has visto de tres solo había una pero si yo soy yo soy las otras dos le digo te pones la mascarilla o no vienes conmigo bueno pero es que pues ya ya ah no porque yo te vuelvo a repetir yo ahora no fumo yo ahora enciendo un cigarro voy con el cigarro encendido y Santa Es Pascua ya sabéis que hay otra cosa que creo que va a salir y es que ya van a poner que en las terrazas vas a hacer que te dé tiempo la mascarilla ya está a no ser que estés ingiriendo bebida o alimentos pero la tienes que volver a poner claro o sea si yo me estoy tomando un agua me quito la mascarilla de una oreja me la dejo colgando de la otra bebo y me la vuelvo a colocar en la otra oreja demostración hombre claro si estás comiendo te lo tienes que quitar pero mientras es que yo hay una cosa que no veo y es que si con el calor iba a bajar el índice de contagios resulta que está subiendo pero porque lo estamos haciendo bien o nos lo estamos pasando un poquito por el arco ni puñetera idea del bicho ese vamos a ver yo creo que esto del COVID lo estamos manejando un poco ensayo-error creemos que funciona así probamos a ver si con esto lo podemos parar oye que no funciona igual lo va a hacer que no es solo por el aire vamos a echarnos gel en las manos porque al principio los guantes eran importantes ahora resulta que los guantes es una fuente de contagio mayor que si te estás echando gel es que se contagia también por la ropa porque está en el aire pero luego igual no está en el aire se caía al suelo o igual ya no se caía al suelo estamos como el doctor House que va a ensayo-error hombre porque hay cosas que no se saben y pues se van ahora sí que coincido en una cosa que dice Miguel que ahora ya la culpa igual que en la época que estábamos cerrados las decisiones las tomaban desde los gobiernos desde el gobierno y al final podíamos echarles la bronca a ellos porque había cosas que acertaban y otras que no lógicamente porque no había quien nadie supiera cómo iba esto pero ahora ya lo que dices tú muy bien Miguel que ahora ya la responsabilidad sí que es nuestra personal el problema es que de tanto personal pues claro aquí somos cuatro en la mesa si tres se portan bien pero uno se porta mal me cago en la leche que hemos pagado todos pues le tendremos que decir que se porten mira tú crees que es normal y os voy a decir otra parte si pero si le voy a alguien por la calle oye perdona que la mascarilla nos puede llevarla a la barbilla no le voy a decir nada de nadie pero si estoy en el grupo como el caso es que os pongo de esta chavalita pues las otras dos la tienen que obligar yo os voy a hacer una pregunta y os voy a decir lo que me han contado también vosotros creéis que Madrid no tiene obligación de ponerse mascarilla crees que es normal con la guerra que dio la paisana esa con las mascarillas también es cierto que hay un chico que ha venido de Madrid y me ha dicho que en Madrid casi toda la gente la lleva y las de ellos son las buenas las que no porque estas nuestras quirúrgicas no te protegen a ti personalmente ellos llevan la FP2 los que dieron bueno no sé cómo se llama me he liado no quiero decir el nombre la que te protege a ti también por eso tengo una amiga en Madrid eso que les han dado no sé si una persona por eso esas son las que porque nosotros con las que llevamos solamente es para que nosotros no contagiemos a los demás pero nos podemos contagiar y en cambio las que usan ellos las que habían repartido esas de las que no te debes de contagiar entonces bueno pues yo creo que es un poco puede sonar complejo un tema todavía muy complejo y luego es eso también es otra historia te la mandan llevar pero la llevas en la barbilla todo el rato precisamente algo bueno no hace sino igual todo lo contrario en Murcia se ha cerrado los bares de noche y el problema es eso aquí se desmadran 10 o se desmadran 100 y por 100 pagamos todos pero es que tiene que ser un poco a ver yo me acuerdo hace 8 meses que ibas a un bar y estaba lleno de gente porque estaba lleno y no pasaba nada de esto y decías me voy a otro porque aquí hay mucha gente y nos van a tardar en servir y vaya gobi y te ibas a otro que estaría más libre coño ahora no ahora entramos igual es el único que está abierto yo creo que ahora también eso ha pasado tenemos un poquitín de consecuentes nosotros y hemos estado mucho si os fijáis al final donde está pasando es donde la gente que es joven que ha estado un mogollón de meses ahí hemos estado todos cerrados y bueno pues salen y dicen que sea lo que Dios quiera pero aquel llevamos mayo junio y julio ya saliendo todos disculpo pero claro ya llevamos saliendo todos por unos pocos vamos a pagar todos yo me acuerdo que yo era el primero que decía joder pues qué vas a hacer los chavales jóvenes tienen ganas de verse y darse un abrazo y todas esas cosas pero claro ya se han dado todos los abrazos que se tenían que dar ahora ya es amor ahora lo que pasa es lo que Raquel ha ido diciendo muchos días tenemos prisa por el miedo a que nos vuelvan a encerrar entonces como hay que seguir saliendo porque como nos van a volver a encerrar que sea lo que mira yo va a muerte y es como oye este fin de semana igual oye prudencia no 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 como nos van a volver a encerrar este fin de semana hay que hacer cosas como nos encierren sanitariamente será bueno no digo no pero económicamente pregúntale a vosotros ahora que como nace más el amor o el enamoramiento a través de la mirada que vamos a estar paus como ahora es el momento de que los feos que tienen ojos bonitos vayan a de huello joder no te hayan mensajes estos graciosos de le conocí le conocí en le conocí con mascarilla ¿no? y luego se la quita y dices los ojos a tres precios y luego tal le han hecho un meme porque antes nosotros a gente mayor se le rompía la dentadura jo no puedo estar sin ella me la tienes que hacer en el momento en el día ahora como no se laven los dientes digo ahora pa mañana luego también te viene muy bien cuando no quieres saludar a alguien o sea al final que es que no te conoces como lleves ahora en verano las gafas de sol pero como lleves las gafas de sol y la mascarilla es verdad no te conoces entonces muchas veces pasas al lado de gente te paras y les dices eh y te miran como diciendo no te conozco tienes que quitarte algo ah claro pues eso no mira es ahora estamos estudiando otro tipo es como lo de sonreír en las fotos cuando nos hacemos fotos con las mascarillas para que sonríes si no se te ve y el otro día me decía los ojillos los ojillos me decía los ojillos se te suben para arriba y yo como lo sabes se te suben los ojillos claro como estoy riendo hoy se me ha enfadado a mi una persona oe iba así se le notaba la cara con mascarilla estaba enfadado aparte de las voces si que es verdad que lo que nos pasa es que aunque imaginaos los sordos que es un problema imaginaos los sordos para que dos primos esa gente lo tienen que estar pasando muy mal no son muchas veces estas con la gente y aunque tu les oyes bien y tienes buen oído pero el lenguaje visual es muy importante entonces claro ahora mismo como tenemos la boca tapada estamos como eh eh chillas mas hablas mas alto por lo tanto escupes tambien mas arriba y eso te digo si estamos en un sitio donde no hay ruido pero como haya ruido no te entiendes y eso nosotros que somos jóvenes imaginaos la gente funciona leyéndote los labios claro hay mucha gente que te acaba de o simplemente mucho lenguaje gestual que dices si si vale y haces un gesto con la cara y la gente se te queda como diciendo eh que has dicho es que es verdad o sea necesitas la palabra necesitas explicar todo es mas complicado no pues mascarillas transparentes vivimos en un mundo que el lenguaje gestual hay unas españolas ah bueno bien bueno voy a costar al menos no no hay unas transparentes que ves toda la cara y además te mide el ritmo cardíaco y no se cuantas cosas lo legales lo obligatorio es la esta entonces bueno pues es que he visto personas mayores que se conoce que tienen peor respiración entonces con la pantalla a lo mejor pero claro lo que dices tú pero es que es tan complejo porque es que como decía ahora Romina no sabemos si era la ropa si la ropa es de algodón si es como esta la pantalla no vale la pantalla no vale tú hablas escupe y cae pero quiero decir que yo creo que si había gente que se la pone porque nos las mandan poner las pantallas ya supone que son los más a los que más les puede afectar entonces nosotros nos han dicho que se vuelve a activar el protocolo de máxima seguridad y claro es que ahora estamos en verano y al final los síntomas bueno pero a partir de que empiece el otoño que cualquiera tiene cualquier día un dolor de garganta una tos como a ti te está dando la tos ahora que puede ser que te atasques o que tengas alergia o algo ahora cuando alguien tose o alguien ya le miras raro o sea hombres que se te miran raro o sea yo estoy me agarré catarrota no sé qué tengo jodidos los bronquios y tengo tos entre la hernia tengo estropeado sí perdón entre la hernia de hiato y tal y tengo tos se me secan mucho las cuerdas vocales y me da mucho la tos y la gente me mira como yo estoy por hacerme la mascarilla no es COVID es pues toma Santolín que es buena para la garganta no pero que la gente te mira mal en cuanto toses antes cuando todo el mundo es el chiste ese antes todo el mundo cuando estornudabas te decía Jesús o salud y ahora te dicen vamos marcha de aquí antes te decían que no podía ser negativo que había que ser positivo y ahora como seas positivo no se te acerca nadie pero que por ejemplo antes en verano y recordabais no sé por el aire acondicionado Jesús muchas veces con el coche montarte con el coche no pero quiero decir que pillabas catarros ayer me dijo una chavala dice que tengo renitis pero quiero decir la cantidad de catarros incluso también ha habido gripes es que ahora claro estamos centrados todo en eso como el que se muere solamente es esto estábamos hablando hace poco de una persona cuando entró las demás enfermedades siguen existiendo quiero decir también dicen que van a adelantar la vacunación de la gripe pero quiero decir que es complejo es complejo al final moriremos si es complejo vamos a tener un poquitín de seriedad todos apelamos a la responsabilidad ya no lo hagas por ti hazlo por mi bueno no lo hagas por mi hazlo por ti a mi me han felicitado por lo de cumpleaños por no juntar la gente y bueno me siento bien bueno oye los ocupas de Villimar que ha pasado por ahí esa promoción era cuando trabajaba en la inmobiliaria esa promoción la trabajamos exclusivamente nosotros la vendíamos exclusivamente nosotros entonces cuando vi el recorte dije a ver si alguno va a ser alguno de los clientes a los que yo traté los pobres pero no sé quién han sido de los que se los ocuparon la casa pero yo lo sorprendente gratamente sorprendente es que se han marchado por la presión social o sea había 300 personas allí no pero se marcharon antes unos otros no sí sí unos a primera hora de la mañana y otros a mediodía la concentración la mantuvieron para dar las gracias pero vamos ya había habido presión a nivel de medios de comunicación y estaban viendo que a lo mejor les cortaban el pelo hombre es que son unos chales claro yo les he visto en plano porque les enseñaban en plano pero no he dicho que les echaran he dicho que les cortaban el pelo es que se te meten en casa y no les puedes echar es que encima son unos chales súper chulos yo les vi en plano y son súper chulos creo que hay alguna forma de igual si tienes una casa sea súper chula o sea la primera casa del mundo allí no se tiene que meter nadie a lo que iba era que me daba mucha pena la gente que la había comprado nueva a estrenar a su casa súper chula con tal y que llegues y que ya que para ya no se te haya ocupado que luego imagínate que te han hecho pintadas y no sé qué y tan destrozado tu casa nueva y que solo pensábamos que pasaba en los grandes ciudades así o en los sitios un poco más así abandonadas afueras con casas viejas lo típico no no o casonas no sé qué no no pero eso era una urbanización entera si el curso a julián pero a mí cuando lo vi la foto dije eso es la promoción de vías del conde pero qué es esto y que a ver que al lado hay casas normal o sea que hay y que hay gente que había comprado que ya había escriturado pero aún no tenía el que se ha ido con un colchón a dormir a su casa sin tener todavía nada pues por miedo a que se le pudiese meter es una pasada como se habían metido tres lo que tenía miedo de según han llegado tres nos ocupa las 22 y hay gente que se había metido un colchón en su casa a dormir en el colchón y para qué tenemos el M este es lo que salió es que yo ya me estoy me estáis sacando ya de mis casillas como el portero del Madrid solamente ex portero del Madrid ¿cómo se llamaba? ¿lo que ha salido ahora toda la policía esta que salió ¿cuándo era? ¿cómo era? ¿la UME? ¿cuál era? la UME pues la UME pues ya está esa es la unidad militar de emergencias no puede hacer nada a ver claro aquí no se puede hacer nada no puede hacer nada porque no sé yo hay una ley que ya lo sé lo que no sé la ley se quita y se cambia eso yo tengo confianza de que ahora en el Senado ahora en el Senado cuando ya deje a ver la calle va a intentar cambiar esa bueno pero vamos a ver ya está es una ley es una ley es que al final como está pero ahora se va a dedicar de cuerpo y alma además es que los Ocupas habían autodenunciado o algo así para que les cogieran los datos lo que he leído para que no les pudieran echar porque así ya tenían sus datos entonces no les podían echar no sé qué satélite es claro es que como sepas es que no son tontos no, no, no quien hace la ley hace la trampa ya sabes quién tiene los mejores abogados me da igual cuando hay un tipo de ley es ese luego qué ocurre hay que hacer otra ley para las pistolas claro normal y luego viene lo que viene yo escribí en el año 80 y luego pero escribí esto y ya es que como me habéis calentado pues me habéis calentado yo en el año 80 solamente llevamos tres años de dictadura y escribí y lo tengo escrito que mejor digo de democracia digo de democracia pues yo decía no sé lo que pasaría por mi cabeza decía que prefería o mejor una dictadura aquella pobre democracia que allí solo mandaba uno y en la democracia nadie por desgracia y 40 años después se me tiene que dar la razón es que al final bueno, bueno, bueno no se te puede dar yo creo que fíjate si al final la democracia fue fíjate que te iba a dar razón pero ahora te la quito totalmente a ver pero claro es que al final se acabamos de meter en un charco bueno sí y por eso lo mejor es hacer la pausita pero vamos a dejarlo en el nivel poético fenomenal, eh pero has vuelto a ser hemos corregido que la democracia empezó en una dictadura que la democracia pero vamos a dejarlo ahí venga, hacemos la última pausita otra rima más a leer más alegre una pausita Carmelo de la Fuente Romina Aventín Miguel Santamaría y Raquel Torrientes Estás escuchando El Perro Albino La tertulia de Radio Evolución Burgos Este verano Refrescate con Radio Evolución Burgos Seltron Seltron Audiovisuales Seltron en calle Doña Berenguela número 6 Burgos Hola Ana ¿Dónde estás? ¿Qué haces a mediodía? Pues aquí tomándome un verdejo Julia García ¿Y tú por la tarde ¿Dónde vas? Pues a tomarme un Balnogal El mío El de siempre Verdejo Julia García y Tinto Balnogal De comercial Miñón García Con la denominación de origen Rivera del Duero Lo nuestro Saborea lo bien hecho Verdejo Julia García y Tinto Balnogal Vuelve Alberto ¿Dónde? Al tamboril de Alberto en la calle Colón número 2 El tamboril de Alberto Como siempre con su surtida barra de magníficos pinchos y raciones Ahora también menú del día con auténtica cocina casera y disfruta de su amplia terraza El tamboril de Alberto con su equipo te esperan ahora en calle Colón número 2 Zona Abadillos junto a Reyes Católicos Este verano tus barbacoas tus parrilladas con auténtico carbón vegetal de retuerta auténtico carbón de encina artesanal hecho con mimo con el conocimiento de los siglos con una calidad excepcional que aporta a tus alimentos un sabor natural además de aguantar mucho más tiempo encendido también para hornos y asadores Haz tus pedidos de carbón natural de retuerta en el 600 59 37 34 Nos vamos para el campo a comer la barbacoa El Ayuntamiento de Burgos te propone este verano cultura con denominación de origen música, teatro, danza circo, exposiciones en lugares tan emblemáticos como el castillo los jardines del Palacio de la Isla el Monasterio de San Juan y la Iglesia de San Esteban Venda de entradas solo por internet Toda la información en www.aitoburgos.es Este verano en Burgos cultura con denominación de origen Hoy toca desinfección de vehículo con ozono ¿Sí? ¿Y dónde lo llevas? Neumáticos Hiber ahora tienen máquina de ozono para desinfectar cualquier clase de vehículo y si compras los neumáticos obtienes grandes descuentos en cambios de aceite filtros, pastillas Neumáticos Hiber revisión gratuita de su vehículo en calle de la mujer trabajadora Polígono de Gamonal y Polígono El Clavillo en Villariezo Una bonita sonrisa es símbolo de buena salud Clínica Dental Teresa Manso El cuidado de tu boca con la tecnología digital más avanzada y en manos de profesionales Implantología Cirugía Oral Odontología General Prótesis Endodoncia Salud y Estética Clínica Dental Teresa Manso Calle Barrio Jimeno 19 Bajo Diseñamos Sonrisas Desde Fundación Aida queremos darte las gracias Cada vez que repostas en nuestras estaciones de servicio o compras en nuestros supermercados Carrefour Express estás colaborando con la inserción laboral de las personas con discapacidad Por ello muchas gracias Burgos Agricultor Grupo Sagredo te ofrece la mejor selección y variedad de semillas para la rentabilidad de tus cultivos también todo tipo de abonos y fertilizantes disponibles en nuestras instalaciones Grupo Sagredo Abonos y Semillas trabajamos para tu cosecha visítanos en grifosagredo.com En Saracín restaurante Casapicias ya está abierto con una amplísima terraza Casapicias comida de madre a un buen precio con especialidad en chuletón arroz con bogavante chuletillas de lechazo solomillo rabo bacalao no te pierdas nuestros cangrejos fritos al ajillo también caza y otros manjares de temporada menús diarios y fin de semana ya estamos abiertos en Saracín restaurante Casapicias ahora con su amplísima terraza reservas en el 677 432 454 En Ferroplast crecemos y lo hacemos poniendo mucho mucho corazón en Ferroplast ahora encontrarás la nueva marca de cocina Santalia cocinas con corazón acércate a Ferroplast y descubre la calidad acabados y funcionalidad de las cocinas Santalia Ferroplast y Antalia cocinas con corazón descúbrelas en Avenida de Castilla y León 20 Tapería El Soportal cumple 25 años y una pandemia ya estamos abiertos ven con nosotros volvemos con nuestros minutos del día en comidas y cenas los 7 días a la semana con 8 primeros y 8 segundos a elegir y ahora prueba nuestros nuevos bocatas gourmet una delicia Tapería El Soportal en calle Sombrerería 5 25 años y una pandemia contigo Hola soy José Manuel de Castilla Floristería ¿recuerdas el día que soy? es tu oportunidad para sorprender llámanos al 260022 y con flores plantas o regalos en general te dejaremos como tú te mereces o bien pásate por la calle Vitoria Esquina Calle Santiago o Martínez del Campo 4 de 9 de la mañana a 9 de la noche calidad, precio, garantía y servicio Castilla Floristería En Radio Evolución Burgos siempre hemos tratado de darte buenas noticias fiestas, conciertos, pregones inauguraciones, ascensos también menos buenas incendios, explosiones, sucesos hemos estado en las buenas y en las malas y queremos seguir haciéndolo por eso tú puedes ayudarnos y contribuir a que sigamos adelante hazte socio del Club de Amigos de Radio Evolución con una pequeña contribución conseguirás que sigamos siendo la emisora local cercana de lo nuestro de lo burgalés llama ahora al 601-248-393 y apúntate al Club de Amigos de Radio Evolución tu aportación nos ayudará y seguiremos siendo la voz de los burgaleses te necesitamos 601-248-393 Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM Estás escuchando El Perro Albino La tertulia de Radio Evolución Burgos Bueno, bueno, bueno pues vamos a ir cerrando o bueno, bueno que estáis como estáis ahí de... Bueno, a ver Romina micrófonos que estamos ya en el aire que estamos ya en el aire ya en el aire Estamos hablando de la economía Muy hábiles y muy valientes Bueno Raquel Torrientes Romina Ventis Miguel Santamaría y Carmelo de la Fuente ya en recta final que estamos Bueno, pues ya pues temas que... Oye, por cierto Estoy acabando el mes de julio estamos Sí, la semana que viene la última La última tertulia de la temporada La última tertulia Ay, joder Oye, que han arrancado un cajero en... en... en la Ribera del Duro Sí, en Sustillo de la Ribera Han arrancado Ha grabado todo la cámara de seguridad ¿no? Han arrancado el cajero y se la han llevado Con dinero Todo el cajero entero O sea que... Ahí hay cámara, ¿no? Se supone ¿no? Que estará grabado Bueno, pero... Pero entre la mascarilla y la gafas Con la mascarilla y gafas ya nada, ¿no? Nada, no se conoce Bueno, creo que se haya bajado y saluda a mi padre a mi madre a la Guardia Civil que me estará buscando No creo que sea en tan áviles Era una broma Como hace muchas carriles con estas desgracias un poco pero bueno No todo tiene que ser... ¿De qué sucursal? ¿De qué banco? Ha dicho que en la Ribera, ¿no? En la Ribera del Duero No sé qué banco era Pues oye... No quiere dar publicidad Oye, ¿qué tal las actividades culturales que hay ahora por aquí por Burgos? No habéis estado en ninguna Yo no he ido a nada No Estoy esperando al cine Han anunciado todos los sábados ¿Han visto que ponían la... Es que no sé si te lo mandé Sí, no, no ha empezado creo Sí, ha empezado El 25 es la de Gris Yo te lo mandé y te dije, Raquel creo que te lo mandé o pensé en mandártelo Raquel, que ponen la de Gris Vamos a ver esa tú y yo Con John Travolta y Olivia Newton John ¿No era esa? Yo sí ponen Titani Sí, porque no la acabé de ver Me he quedado dormido En el año El barco se hunde ¿Se ha hecho algo ahí ya? Es que no... No, va, a ver Ahora lo que está funcionando es lo del Palacio de la Isla Eso sí que ha empezado ¿No? Y bien, ¿no? Todos los sábados del mes de julio Y en el Palacio de Saldañuela también se están haciendo cosas Sí, eso sí también Y hoy era en el Fernando de Rojas Y falta el monasterio, ¿no? Sí, hoy estaba el ballet contemporáneo ¿Puede ser? Sí, hoy el ballet contemporáneo Y falta el monasterio En el monasterio de San Juan también se van a hacer cosas En el monasterio de San Juan creo que también Bueno, os voy a leer la... Ah, y en el capa, arriba también Os voy a leer la nota porque es muy divertida Yo quería terminar con ello Y a ver si me aclaráis algunas cosas Nos dice el Ayuntamiento Ya están a la venta las entradas para las cuatro proyecciones cinematográficas que en formato de autocine y que el IMC, el Instituto Municipal de Cultura ha organizado dentro de la programación tal, tal, tal Se trata de cuatro películas clásicas de diferentes géneros estilos y épocas que pretenden abarcar diversos gustos Así Empieza el viernes Este viernes 24 Y se va a poder ver Matar a un ruiseñor Yo estaba también para empezar Matar al pajarillo Bueno, un peliculón de 1962 Luego, el sábado es Gris Esa nos mola aquí a la tienda Luego, el viernes siguiente The Visitor Y el cierre va a ser con La La Land de 2016 Con Emma Con Emma Stone Pero bueno, a ver Atención porque aquí es... ¿A qué hora es el cine? ¿A qué hora es el cine? A partir de las... Todas las funciones serán a las 10 y media Aunque se podrá acceder al recinto a partir de las 9 Por la calle Alfonso 11 y la calle Las Torres La salida se efectuará por la calle Manuela Toraguirre Yo a las 8 estoy haciendo cola con el coche Bueno, a ver Vamos a ver Cada entrada tiene un precio de 2 euros al que hay que sumar la comisión de venta por internet Si suelen ser 50 céntimos o un euro o más como mucho Por vehículo en el que podrá haber tantas personas como las que legalmente puedan transportar en su interior O sea... 5 O 7 O 7 o 9 Si voy a correr autobús Sí, pero no El de 9 miran para atrás Atención porque ahora viene aquí lo bueno que dice Hasta ahora no se está gustando, eh Aunque el IMC no se hace responsable de la escasa ONUZ la visibilidad desde los asientos traseros de cada vehículo ¿Esto por qué es? O sea, no se hace de la fila cero O sea, que... Es que se va a ser complicado verlo Habrá que quitar los cabezales A ver, que puedes ir más de dos personas, ¿no? Pero claro... Si no eres familia tienes que ir con mascarilla Si no eres del núcleo Si no eres del núcleo Conviniente Conviniente La que tú y yo tenemos que estar con la mascarilla Bueno, a ver Los que van delante ven la película Los que están detrás ¿Qué hacen? Pues lo que hay que hacer es ir con coches capotables para que los que estén detrás se sienten como el gris que se sentaban arriba Pero les tienen que poner alternos porque si no el coche de atrás ya se tiene que subir más para ver Que pongan así también los coches ¿No? A ver Les tienen que poner alternos O sea, que no ha empezado Bueno, a mí me parece que era lo que decíamos otro día Es una actividad curiosa ¿No? Entonces, bueno pues es una buena es una forma de vivir Lo que yo hablaba era una de sus canciones del asiento de atrás De así en cambio No iba a ver películas Lo que yo Creo que lo que yo no lo usaba para ir al autocine era el asiento de atrás Pero ya me viene a la cabeza una recomendación que quiten los cabezales de los coches que se pueden quitar porque normalmente se pueden estorbar para ver el cine ¿O no, Jesús? Tú que... Escucha que quites el cabezal de adelante con esta botella que tengo vas a ver lo que yo te cuente Tú no porque tiene porque ocupa Aunque me quite el pelo 26 centímetros Aunque me quite el pelo vas a ver lo que yo te cuento No, pero siempre se notará mejor, hombre Se tendrán que poner pues muy en el centro los dos de... Y llevar un pequeño prismático por si acaso Es que hay que dar toda la recomendación Ah, que es que Romina y yo vamos a hacer planes O sea que el sábado estáis viendo Gris Pero es que el problema que yo el domingo toda la comunión Pero bueno Acabas a las 12 Ya, no, estaba contando cuánto tiempo El problema sí peca El problema sí peca Pero si Romina no había nacido Bueno, no empecéis a tocar las naves Pero tú la ves a Romina y a Raquel Pecanto ellas dos juntas Ahora tenemos que elegir qué coche llevamos ¿El Ibiza o el 307? Yo creo que le voy a pedir a un colega descapotable No, a veces nos vamos a pedir un catarro Con mantita Pero ya que vamos Yo os dejo los 850 Tengo unos 850 No, no, que luego a ese te le veían por muchos sitios y te le reconocían No, 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 no El coche y la mujer no se prestan Ya, ya, ya La La Lam es el 22 de agosto Es viernes Todos los sábados Todos los sábados Yo ya la vi en su tiempo La de Travolta La La Lam ganó un Oscar El otro día leí que se había muerto alguien una amiga de Travolta o de ese hombre ¿No habéis leído? Algo de cantar y de bailar Que tú y yo somos muy musicales Sí, porque era del ruseño No nos pega O sea, que el viernes no Pero el sábado sí El sábado al autocine Bueno, pues a ver Una experiencia Si vamos, cortamos la experiencia Haced una foto Haciendo una foto y nos lo mandáis Pero a ver Estas dos si vais Joder Llevar a alguien para atrás No, no Podemos salir del coche Es decir, podemos salir sentarnos en el capó para ver la pelu y tiene que ser por huevos dentro del coche Escucha, pero llevar a alguien para que vaya atrás para que cuente qué velo de atrás A ver, lo que decíamos Romina y yo cuando hablábamos del autocine la única referencia que nosotras que somos jóvenes no hemos conocido eso teníamos del autocine era la película de Gris Lo que comentamos otro día No es claro que justo de la casualidad que pongan Gris Oye, pues Oye, no hacen aquí lo del tema del sonido porque ya estaba yo Será una pantalla gigante Estaba yo pensando Es pantalla gigante Como las verbenas de los pueblos Y si vas y lo ves sin estar en el coche desde fuera Pero claro ahí debe ser el tema del sonido que te deben dar una clave o te deben dar algo para que lo puedas escuchar en la radio del coche Mira, 87 Tenías un pivotito al lado que bajaba la ventana y te entraba el sonido por el pivotito Las palomitas y las coca colas Escucha, para el primer año vamos a dejarlo así Vale, vale Para que lo dejamos así Ahora te hacen que mira, es una cosa nueva Mira, claro, mira Esto sí que os parece bien esta Modernet No, vale, vale Bueno, una Modernet de hace 50 años Bueno, pero Es una Modernet para Burgos A ver, que en Burgos vaya a traer cine de verano al aire libre vamos a ver Es una Modernet Cine de verano al aire libre La historia es que no se hace responsable el IMC de la visibilidad de los de atrás Entonces, joder llevar a alguien para que nos cuente cómo se puede ver de atrás Y de los contagios por COVID y todo se va a ver Si estás con la mascarilla no vas a tener contagio de nada Oye, si vas a tu marido Vamos No, no estoy todo ya con él Bueno, Raquel Yo pillo palomitas refrescos y tú decides si quieres ver gris o la 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 Ya informaremos Bueno, pues Oye, más planes aparte de la comunión ya que lo tuyo no hay más Miguel, plan Hay plan Ninguno Pasa la ITV Lo tengo ya, tengo ahora No, me voy a Santo Domingo de la Calzada Porque así aprovecho y hay mercadillo allí Paso la mañana y me traigo verdura de la Rioja Verdura de la Rioja Mejor Pues mira he traído últimamente unas alcachofas No tiras ni dos hojas Muy buenas Son muy buenas de allí Y unos buenos espárragos y gordos y tal Eso es la salida que tengo Bueno, Romina Sí que me voy a marchar el día 4 de agosto a Plasencia Ah, bueno que están los toros O sea, que la semana que viene lo cuento Ah, eso de los toros Y Romina ¿Tú que tienes alguna percepción? Voy a ir a ver a la novia Voy a ir a ver a la novia de Enrique Potts El sábado por la mañana trabajo Pero si por la noche Raquel quiere ver gris vamos a ir al autocine y el domingo pues igual si puedo y la cosa está bien igual me escapo a la playa del libro domingo-lunes Yo a lo mejor voy a sacar una foto a lo mejor sí que voy yo a sacar una foto ahí No, vosotras Que no voy a ir a acompañarla a la comunión yo la acompaño al cine Claro, ¿no? Yo voy a hablar en casa si hay diez y media a la una si yo no te voy a hacer nada Si quieres de ¿Toto preparado? ¿Están todos los vestidos colgados? Sí, ¿no? Ah, la camisa planchada La trampa Es de la una, ¿eh? Que te vea al lado de casa Que no es en el castillo Pájara La Alante va a gustar A mí me parece muy chula la peli Bueno, Carmelo tú también Tú a ayudar a cosechar que están vengas a cosechar por allí por Villacir o no Es verdad Ya os comenté la otra vez que había estado No, pues mira Ayer, ¿sabes la tormenta que hubo? No sé a qué hora Pues he visto esta mañana una cosechadora justamente en la zona del polígono de los Brezos que es el de Villarbilla Y esta tarde cuando he venido estaba No se había movido No sé que al final la causa de la tormenta de ayer No sé para cuántas horas será o para o para qué tipo Esa cosechadora desde ayer está parada Se ha movido Pues que nos vamos, Raquel Muchísimas gracias Miguel, también Gracias a ti Nada, a vosotros Romina Un placer Y Carmelo Esto fue el perro del vino Esto fue la tertulia de Radio Evolución Burgos Radio Evolución Burgos 103.7 de la FM Buena mañana Decir aquello de que de que era un momento de mucha luz Es que yo insisto en que hay que separar la masonería del Estado ya Igual que esa del Estado Ay, pero de inmediato Hace falta un concordato y acabaría con esta historia La luz es purificada Creo lo de la luz El tío salió de buena mañana hablando de la luz que iluminaba Sí, sí, sí Hay que andar Como economista como lo has visto y no solo como economista porque una cosa que me dejó muy preocupado ayer sobre todo cuando hablé con el señor de Asaja lo que tuvimos aquí en el programa es el hecho de que las medidas que ha tomado la Unión Europea para el conjunto de su sector agrario no solo para los españoles para todos es de reducción de todas las superficies de cultivo Incremento de las exigencias en materia de digitalización del campo que yo no sé cómo se va a hacer eso en fin y de cultivo ecológico es decir evidentemente favorecer la importación de producto exterior para todos por igual Bueno, yo creo lo primero volviendo un poco a lo que se ha comentado sobre la deriva autoritaria de la entrada de aplausos a mí me claro, recuerda la Unión Soviética la Duma me recuerda los discursos de Fidel Castro los de Mao Tse Tung los de la China de hoy estos ya no solo están entrando en el totalitarismo sino que alabando la deriva autoritaria El gran timonet Sí, empieza ya a marcar la deriva autoritaria que acabara siendo chavista si no paramos este tema rápidamente Primero deriva autoritaria Choca yendo ahora a lo que ha conseguido ¿qué ha conseguido Sánchez? ¿qué ha conseguido? realmente llevarse el rapapolo de todos ser condicionado volver con una España que va a estar muchísimo más yo creo que va a estar muchísimo más sujeta a condiciones y de hecho el holandés Ruten ha conseguido digamos una de sus victorias es que se nos pueda enmendar la plana en cualquier momento en cualquier lugar y cualquier acción que tome el gobierno de este país podrá ser discutida y reconsiderada y luego bueno y luego está lo que acabas de comentar precisamente esto viene acompañado de un plan digamos de relance de la economía europea claro porque son los presupuestos hasta 2027 si no me equivoco y es asombroso lo que vemos ahí porque ese famoso relance lo que tiene es una serie de sacrificios tremendos o sea volvemos aquí dando palmas sobre un desastre del plan relance de lo que van a significar los presupuestos del próximo año en la Unión Europea en el que se pierden fondos en salud en sanidad en Erasmus por supuesto la PAC aunque se mantiene digamos se intenta mantener los ingresos a los agricultores se pierde cerca de los de los 15.000 millones pasamos a a la mitad a 7,5 millones los españoles de este año perdieron 600 millones de euros se acabaron las inversiones estructurales en la PAC en España y en Europa en general entonces vienen todos muy contentos y además todo esto para financiar el famoso todo este tema de los 750.000 millones entonces lo que hay a cambio nos habla de ello gran victoria victoria española según estos tal pero hemos perdido se va a perder en la PAC muchísimo en salud todo el mundo pensaba que se van a perder 9.000 millones en salud en la Unión Europea después de la pandemia quitamos el presupuesto de 9.000 millones en salud es absolutamente increíble bueno eso y al final lo que yo creo también es la demostración de la que comentaba al principio del programa de la ruptura de la socialdemocracia europea de la visión absolutamente distinta de lo que es una socialdemocracia en algún país como Suecia y con la socialdemocracia que no es socialdemocracia sino socialcomunismo globalista alineado al globalismo que está ejerciendo actualmente Sánchez concluidos Enrique Calvert los temas paralelos que son los temas de la propaganda vamos a los contenidos es decir por lo que hemos sabido hoy y tú tienes el informe entero vamos si te lo has leído entero ya o sea te tributamos la ovación que le han dado a Pedro Augusto hoy en la corte concretamente voy por la página 24 que no está nada más porque tiene 70 más o menos está bien llevas un tercio vamos a ver a efectos de la reforma laboral que quería derogar este gobierno que lo dijo a efectos de elevación del gasto estructural del estado pensiones por ejemplo a todos esos efectos que forman parte de lo que es el programa económico declarado por parte de este gobierno lo que se deduce de ese acuerdo es que se acabó lo que se daba que no van a poder hacer todo eso o estoy yo equivocado no, no, no no estás equivocado no, no estás equivocado si lo vemos yo lo primero que voy a decir no voy a hablar ahora como vamos sí siempre como español europeo porque lo soy pero yo sí estoy de acuerdo que sorprendentemente Europa de aquí sale enormemente reforzada y sí empieza una nueva era y ahora además lo diré con cifra eso en cuanto a Europa pero después de ahí que los españoles salimos con más seguridad mientras sigamos siendo miembros de la UE que será lo difícil pero ahora como español como español yo creo que esto es una gran oportunidad y una gran ocasión igual que para Europa precisamente porque no se van a poder cometer tan locamente los errores político-económicos que se han ido cometiendo estos últimos años entonces la reforma laboral mire olvídese usted porque si hay que hacer una será más flexibilizadora no lo van a poder hacer lo de las pensiones lo de las pensiones lo teníamos ya pendiente o sea eso es una cosa entonces bueno pues va a tener que acometerlo sin duda hablamos particularmente de la subida de la vinculación de las pensiones con el IPC ¿verdad? no, no no entra tanto en el cómo no entra tanto en el cómo igual o sea aquí hay todavía muchas cosas que pone como principio por desarrollar los propios poderes de la comisión para vigilarnos no, no, no me refería a lo que pusieron al acuerdo sino a la lectura que nosotros podemos hacer de esto no entra en ese detalle lo que tiene que decir el agujero que le crea a usted todos los años eso arreglera para que se rebuzca porque no lo va a poder y desde luego no con nuestro dinero no con nuestro dinero por supuesto la destrucción sistemática de la unidad de mercado oiga revísesela cuando antes he visto la relación de cosas que decía el semestre europeo y tengo interés en decirlo porque yo lo introduje durante mi mandato se introdujo el semestre europeo era un análisis de la crisis después de la crisis de la política económica de cada país para meterlo en vereda se hizo por el parlamento y se obligó a que hubiera una análisis de política económica y política del mercado de trabajo y social y desde los dos y lo hice con la señora Thyssen se le ha tirado de las orejas al gobierno de España por su ingobernabilidad y el enorme y están los escritos yo se lo puedo hacer el enorme factor desigualitario que se deriva de las autonomías cosa que le preocupa mucho a la comisión y conozco perfectamente al director general al asunto o sea que eso también lo van a tener van a tener que responder España y ninguno más que España de cada uno de los programas y su ejecución y elaboración entonces hay algunas cosas en fin que se ha crecido por ejemplo tendrá se intentará que sea verde y digital etcétera pero pero evidentemente las revisiones las obligaciones las orientaciones para recibir ese dinero que va a obligar la comisión son absolutamente favorables para para el futuro ¿Por qué Luis Balcarce piensa que le han dado la llave de la caja a un ludopata? Sí, claro yo creo que le han prestado a un adolescente de 16 años le han dado whisky y la llave del coche o sea que eso es lo que eso es lo que vamos a tener que pagar y los holandeses lo sabían había uno de nombre de un nombre impronunciable que decía se lo van a gastar en mujeres y en alcohol y no era una metáfora es que en el caso del PSOE el nombre no perdón Gisemblom sí, exacto y le puse el verde en el parlamento y Antonio Costa dice ay que repugnante ¿cómo puede decir esa frase? ¿sabes qué pasa? era cierta era cierta porque cuando ves en qué se gastó el dinero de los senes te das cuenta de que es verdad entonces eso es lo más triste de todo entonces los holandeses nos conocen los holandeses los suecos ahora hablaremos de los finenses y demás es decir a mí lo que me preocupa es que decía Enrique hemos entrado en una nueva era sí Europa una nueva era incluso está todavía peor y te voy a explicar por qué porque mira había un momento en el cual en la crisis anterior por lo menos te dieron Rajoy vino le dieron 60 mil millones nadie le aplaudió no hubo ningún tipo de por supuesto nadie grabándole no estaba Martínez de Castro ahí grabándole para ver y sacar videitos virales y nada le vino y dijo con eso se evitó el rescate y después vino vinieron tipos muy duros con una subida de impuestos brutales brutales es decir ese dinero sale carísimo entonces aquí va a pasar exactamente lo mismo lo vamos a tener que pagar con un empobrecimiento brutal de las clases medias pero es verdad que en ese acuerdo no hay medidas no te dicen va a tener que con las pensiones va a tener que hacer esto, esto y esto con el mercado laboral va a tener que hacer esto, esto y esto son una serie de recomendaciones vaporosas en ese lenguaje muy de catecismo progre de la agenda 2030 en la cual te dicen sí tiene que hacer esto va a tener que hacer lo otro va a tener que ciertas reformas y demás pero no va en ningún momento va al tema de la cuestión entonces eso es lo que a mí en parte porque a mí me hubiera gustado un acuerdo en el cual se le dice tienes que hacer esto, esto, esto y esto y como no lo hagas en ningún momento hay indicaciones puntuales hay buenas palabras ¿por qué? porque después de que le prestaron el dinero en el acuerdo en la crisis del 2012 en Europa hubo una crisis y aprovechando que está Juan Antonio voy a recordar que uno de los que criticaba a Europa y criticaba a Merkel por cómo habían tratado a los países del sur era Soros y Soros permanentemente le dijo ¿cómo puede ser que usted señora Merkel le haya a los países pobres les haya pasar les vaya a dar dinero y les haya pasar por unas cuestiones dificilísimas ¿cómo puede ser que eso? ¿qué quería Soros? Soros quería los bonos perpetuos claro Soros quería bonos perpetuos y si no hubiese sido por los países frugales los podías haber sacado adelante es decir bonos perpetuos es dinero a cambio de nada dinero a cambio de nada es decir es el suicidio económico si no hubiese sido por esos países lo hubiera logrado lo querían los italianos y lo quería Pedro Sánchez que es un peón de todos estos hay que subrayar que cuando se dice esto lo contábamos ayer con el tema de la deuda que es muy importante al margen de la cuestión hispano-española digamos bonos perpetuos dinero a cambio de nada ¿qué quiere decir? dinero a cambio de sumisión política es que quiere decir eso claro y el problema es que están acostumbrando a los países pobres a ser junkies del dinero es decir les han intoxicado con dinero barato y se han acostumbrado y nuestra deuda es de 1,2 billones de euros sí señor y ahora y ahora debemos ahora vamos a deber casi 70.000 millones más que no sé cómo lo vamos a pagar muy brevemente Enrique por favor que nos vamos a Finlandia bueno proceso de intenciones es decir no hay mucha diferencia entre bonos perpetuos y se devolverá en el 2058 de verdad o sea que y al final los bonos perpetuos se tendrán que imponer en todo el mundo porque la deuda mundial en este momento es sencillamente impagable impagable por nadie ni por Estados Unidos o sea que bueno pero eso es ahora ¿qué es lo importante? hombre hay proceso de intenciones lo que dice Luis y yo no me lo creo lo que se ha dicho es presente usted las medidas sí yo no le digo lo que usted tiene que hacer yo lo que le digo es en el marco lo que lo tiene que hacer presente usted las medidas y las aprobaremos por mayoría cualificada o no antes de darle el dinero y eso me parece muy bueno y después decir una cosa siempre se ha dicho por lo menos yo lucho claro soy federalista europeo es decir veamos a ver mientras tengamos el 1,07% del PIB como presupuesto digamos federal en Europa cuando en Estados Unidos tienen cerca del 20% no se hará política europea con esta nueva medida de financiación de la que Merkel dijo no mientras yo esté viva bueno pues ahí la tienes se llega al 17% ya tenemos políticas europeas y no se preocupe usted que un tesoro europeo indispensable y un ministro de economía europeo que es el que va a vigilar que en este caso es Donbovsky eso se vigila muy de cerca ahora y por lo tanto hay política económica europea por ahora si pero vamos yo quiero creer evidentemente en que hemos cogido la buena agenda no es ni buena ni mala